Let's go! Pero en el rap no saquéis disco, cuelga tu promo en internet y listo Eso tonto, ni una descarga del mismo del que tanto farda Si suena psicofonía en una cinta mil veces grabada Llámame para colaborar, Epsi Novato Y lo mejor de tu CD será mi párrafo Me siento solo y con pena, aunque siempre sé la hora En este mi desierto es un gran reloj de arena Hinchado el corazón para bajar la inflamación De esta herida pondré le lleno con ron Soledad es hablar conmigo mismo y preguntarme ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo ha ido el día? Hoy sales y si salgo, soledad es hablarle un litro y llorarle Y beberme lo mezclado con lágrimas y hablo así bien de saber Camareros de etiquetas o mandiles con mandiles Yo tiro cañas a miles o imbéciles Fude beberme tres cubatas en el mismo vaso Y con los mismos cielos tenías en triza y no tiempo Pongo a gente en su vida y la lafe, dice la la reir Y mientras yo solo en una esquina llorando porque si soy Soy cofrá de Beodo y encomendeme espíritu a San Cacique Bendito del amor hermoso No intentéis innovar con tonos raros y la bote Como si estuvierais cagando como Diango ¿Qué puede ser rap hardcore que nos enamoró cuando Eric Sermon abandonó? A P.M.D. se nos amariconó Qué triste, ¿no? Mi amor por el rap no nació en un ciber Eres un tifo como las caras de Belmez o el libre Dios me libre de creer en el suso dicho Y menos en un cuervo con sotana negra en el cúlpito Ojalá te mueras, este que ahora se habla nunca sucumbió a modas pasajeras Mi padre es el rap, yo soy su vástago Si no te queda claro te lo susurra el oído por megáforo Un mago veo, os da lo que os corresponde Hasta los huevos inconfortes Letras sinceras siempre porque Llaman las cosas por su nombre Un mago veo, os da lo que os corresponde Hasta los huevos inconfortes Letras sinceras siempre porque Llaman las cosas por su nombre Cigarros de la risa son porros Penes son pollas Las vaginas son coños Gobernantes del mundo son Blanco de odio y de ira Normal yo antes morir Que perder la vida Dios es nada Tú mira al cielo y vive en milagros Yo pedí y se me cagó un palomo Torcaz por mal cristiano Mierda divina pensé Y a este infiel concedieron el ir muriendo de pena Cada vez más cada mes Aún así soy un regalo Siente envoltorio al mundo Soy fan de mi grupo Cuando hay disco nuevo en la región A Zaragoza coronamos reina A pesar del aire en movimiento La muy puta ni se despeina Tú que esperas rapero Un respeto al arquitecto Tú sin mí de qué Si yo soy tus cimientos En la oficina de rap solo se fuma La ley en vigor dicta que no se puede Pero no es la suda Escucha música de todo Pero con criterio Por la muerte de muchos artistas Mi reino A festivales europeos de la música Soja y rechaza Para las ketchup Que as mostaza Sal de caza y pesca Furtivo Jara y sedal O sal de marcha conmigo Y será jarra y pedal Amante de lo prohibido Para mí lo más normal A ojos de un purista convencido Pecado mortal Date regalos al cuerpo Joder Pero ponte el capuchón Con la piba Que acabas de conocer Te aconsejo lo que debes de hacer Almeja que no se abre No se debe comer Lo que sería el colmo Del sumo placer Imagina estornudar Y correrte a la vez Aunque un cobarde forero En el tanatorio al mes Sería un placentero trofeo Digno de merecer Somos cuatro Y el de la guitarra Escupimos lo que pensamos Y no adornamos Las palabras con guirnaldas Por su nombre a las cosas Tu relación no funciona Tu pibe te engaña Y tu novia es idiota El deber es vivir Pero no lo hagas Mi razón de existir Alegría embotellada Me quiero morir Pero sin deciros nada Diré que bajo a por tabaco Y jamás volveré a casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Don't worry Any mistake Is an income Is a wonderful revenue For you So I tell myself And told my young people Before 20 years old Be a good student When you do entrepreneur Just learn some experience Before 30 years old Follow somebody Go to a small company Normally in a big company It is good to learn processing You are a part of a big machine But when you go to a small company You learn the passion You learn the dreams You learn how to do a lot of things At one time So before 30 years old It's not which company you go It's which boss you follow It's very important A good boss teaches you differently And from 30 to 40 years old You have to think very clearly You're working for yourself If you really want to be entrepreneur When you're 40 to 50 years old You have to do all the things That you are good at Don't try to drop into the new area It's too late You may be successful But the rate of dying is too big So 40 to 50 Think about How can you focus on things That you are good at But when you are 50 to 60 years old Work for the young people Because young people can do better than you So rely on them Invest on them Making sure they're good So when you are over 60 years old Spend time for yourself On the beach Sunshine It's too late for you to change Normally But this is my advice to the young people 25 years old Make enough mistakes Don't worry You fall You stand up You fall You stand up Okay Thank you I regret a lot of things I regret that I should never meet the media I regret I should not speak in the public Because I could have my own privacy I regret that I working so hard Spend so little time with my family And I regret that if I have another life I would never do things like this And my wife just said You do not belong to me You belong to the Alibaba But you know Life is so short It's all about experience People see different view Some people think you are rich You are successful But may not Some people say This guy does not have money He is a terrible guy Maybe not So everybody chooses their own life I cried Never sort of had a We had a lot of problems That people never thought Because running a company For 34,000 young people Operate a company For more than 500 million people If 500 million people If 1% of them are bad guys You got a 5 million bad guy So, it's headache But It's too late to regret Forget about regret Think about I have another 10, 20 years to go Enjoy the show Enjoy the ride Bienvenidos chicos Que tal Os dejo el link Si queréis aquí Bienvenidos a todos Me alegro de teneros una tarde más por aquí Bueno, quería poneros esta reflexión Creo que se parece mucho A muchas cosas que Os he dicho yo muchas veces En el stream Creo que Al estar expuesto Y al 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 hacer todo En real time Al no preparar nada Muchas veces se cometen errores Muchas veces se hacen cosas Que no se deberían hacer Pero no hay que arrepentirse Sino que hay que aprender Un poco, ¿no? Hay que intentar A través de la experiencia Mejorar, ¿no? Es lo que os he dicho 100,000 veces De que el zorro Sabe más por viejo Que por zorro, ¿no? Entonces Pues nada Os lo quería poner como reflexión Creo que hemos hablado de esto muchas veces Los que lleváis aquí muchos meses Lo sabéis Y Y bueno Pues yo creo que estoy muy Cerca de esta forma De ver las cosas Por lo menos Eso intento Traer en el En el stream ¿No? Y Y bueno Pues os lo quería poner como reflexión Me pareció oportuno Tras todo lo que Tras todo lo que Ha sucedido en el stream Estos últimos días Los calentones Los haters Tal Creo que era importante El El tener una misma visión ¿No? Una visión global Creo que todos los que estamos aquí Tenemos una visión muy parecida ¿No? Por lo menos Eso quiero pensar ¿No? Y Y nada chicos Que Estoy muy contento Con lo bueno y con lo malo Estoy Muy contento con el avance Con la comunidad Con Con todas las cosas Que me Que me han Pasado A lo largo de De estos meses En Twitch De todos estos meses De stream Y Bueno En cómputo general Creo que Está siendo una Magnífica etapa Esto irá a más Voy a hacer todo lo posible Para que así sea Por lo menos Y Gracias a todos Por estar aquí Todos los días Gracias a todos Por Por ayudarme En esta ardua tarea Y Y eso Nada Os lo quería poner como reflexión Sin más No quería Empezar el stream Rollo Como algo triste O como algo Negativo Sino como algo Reflexivo Como algo Como algo que Como algo que nos ponga en nuestro sitio Y bueno Os dejo aquí el link Si lo queréis ver Vosotros Y Y gracias a todos chicos Gracias a todos por acompañarme Como siempre Es una pasada Todo lo que ha pasado A lo largo de estos meses Ha sido una animalada Todo ha ido muy rápido Yo creo Ha sido un crecimiento Increíble Hemos Hemos Salido de la nada Y nos hemos convertido En lo que somos ahora Y Todos gracias a vosotros Y Y gracias De verdad Aunque aún solo estemos unos pocos Eh Quería abrir el stream Diciendo esto Porque Lo consideraba importante Creo que Ha habido un Periodo Estoy tryhardeando Todo lo que puedo Hasta el día 14 Para ver si Para ver si Si conseguimos el El objetivo ¿No? El límite Que es el conseguir El 1200 Suscriptores Y a partir de ahí Volver a caer Y volver a Y volver a A lo normal ¿No? Porque al fin y al cabo Ya os he dicho muchas veces Que los datos están hinchados Y tal Y bueno Pues a veces hay mucha presión Hay mucha gente en el stream Siempre Y es lo que decía El CEO de Alibaba ¿No? Es Con que un 1% Intenten Dinamitar Tu contenido Ya son muchos ¿No? Porque evidentemente Él habla de un número Mucho mayores que los míos Pero es extrapolable ¿No? Evidentemente Si tienes 100 personas Solamente va a haber una Pero si hay 700 Ya son 7 Si hay 1000 Son 10 Si hay 1500 Son Yo creo que es interesante ¿No? Es una reflexión muy interesante La que La que hace El señor K ¿No? Es muy Es muy inspiradora ¿No? Muchísimas gracias Loeguin Por esos pedazos De 5 pavos De donación Muchas gracias Tío Gracias por contribuir Al crecimiento del stream Gracias por echarme una mano Gracias Por estar aquí Y gracias por todo De verdad Gracias Loeguin Te agradezco un montón Los 5 pavos Muchas gracias Y ya os digo Chicos nada Lo quería poner como reflexión Sin más No quiero convertir esto En algo triste En algo tal No, no Es algo Interesante ¿No? Algo de lo que sacar Un De lo que sacar Información importante Más que como motivación Es como visión ¿No? Es una persona como él Que quizá Que es Según he leído Es una de las personas Más importantes de China Uno de los empresarios Más importantes de China Que es la segunda potencia mundial ¿No? Es el hombre más rico de China Y bueno Creo que su punto de vista Es muy Muy interesante Creo que su punto de vista Es muy interesante Bienvenidos a todos chicos Como siempre Espero que Todo esté bien por ahí Vamos a empezar de nuevo Con el Con el rogue En Assassin Me he puesto Assassin Estoy probando Assassin Realmente Assassin Está muy bien O sea No No está tan bien Como lo estaba Suti No es tan divertido Como lo es Suti Pero realmente Es que Suti Es una puta mierda Ahora mismo Es bueno para RBG Y es bueno situacionalmente Por ejemplo En 3 contra 3 En RMP Y en RMD Seguirá funcionando bien Pero luego En todo lo demás Es una mierda Entonces Pues bueno Voy a jugar Asesinato Hasta que buffen Suti Voy a jugar Suti También En muchas RBG ¿Vale? Porque hay RBG Será que es mejor Suti Pero Por tónica general Me voy a empezar a acostumbrar A jugar Assassin Porque simplemente Creo que es más útil O sea Es que no tiene más Chicos Es más útil O sea Lo que no puede ser Es que yo me vaya a meter A RBG Con un equipo En el que no pueda aportar Todo lo que me puede dar Assassin Porque Assassin Os recuerdo Que ahora tiene la Smoke Es que Si Assassin Tiene la Smoke Ya ¿Qué más da tío? Si es que ya No sé Ya gana Assassin Yo creo Ya gana Assassin No tiene mucho más chicos Muchísimas gracias Eretznor Por ese pedazo de sub De Tier 1 Bienvenido a Socasar Mi tío Muchas muchas gracias Espero que disfrutes mucho Del contenido Espero que te lo pases Muy bien por aquí Muchas gracias Eretznor Tío Muchas muchas gracias Espero que disfrutes mucho De todo esto Que tenemos aquí montado Muchas gracias Bienvenidos a todos los que va llegando Chicos Muy buenas Crow Muy buenas A Dragoniano Muy buenas Kengok Muy buenas Kengok Muy buenas Bienvenido Bienvenido Me alegro mucho Por aquí Muy buenas Cero Muy buenas Alexki ¿Qué tal? Bienvenidos Muy buenas Apple Day Muy buenas Signolte ¿Qué tal? Justo veía el stream De hace dos días No dejes de la garbage En su directo stream Stay calm bro Y ánimo Sí Me lo voy a tomar Con otra filosofía ¿No? Yo creo que Ha estado bien Creo que ha sido divertido Y no dejará de suceder Para siempre O sea Creo que es algo divertido ¿No? El que venga alguien Y que Pues no sé Nos riamos un poco De sus comentarios O tal Sin más Creo que es divertido Y forma parte de streamear Pero es cierto Que últimamente Le he dado demasiada importancia Cuando es algo Que va a suceder Siempre En mi stream Da igual como actúe Da igual que sea Un hijo de la gran putísima O que sea la mejor persona Del mundo Siempre hay Gente a la que no le va a gustar Tu contenido Siempre Y creo que Con todo lo que hemos conseguido Creo que me avalan Los números Creo que me avalan Me avalan los refuerzos Creo que me avala La comunidad Creo que me avala Todo lo que estoy haciendo Por otros streamers Creo que me avala Mi buena actitud Ante casi todo O sea que Realmente no me puedo quedar Con los dos comentarios malos O los tres comentarios malos O sea ¿Dónde están los otros cientos De comentarios buenos? Entonces Creo que Es cierto que Es cierto que Lo he magnificado todo Pero porque en stream Es imposible que no sea así Así que bueno Pues chicos Son cosas que pasan Y creo que ha sido divertido Yo no lo tengo Como algo negativo Sino que lo tengo como algo Que ha sido divertido Y que me lo he pasado bien Me he divertido mucho Y ya está No tiene mucho más Muy buenas Javier Muy buenas Muy buenas Daxter ¿Qué tal? Bienvenido tío Me alegro mucho Tenerte por aquí Muy buenas Casercillo ¿Qué tal? Nimaya comenta Buenas chocas Un placer verte Dale al Warfront Y ya a por ese 370 Lo del Warfront Aún no lo he hecho Pero porque no lo tengo Muy claro chicos Ahora mismo lo que voy a hacer ¿Sabéis lo que es? Conseguir hacer Una mítica Más 10 ¿Por qué? Por esto Por esto Mirad Os lo enseño Os lo enseño Os lo enseño Os lo enseño Mirad Vamos a ver Una mítica Más 10 Chicos Hace Lo mismo Más o menos Que esto Una mítica Más 10 Me da un cofre semanal Que me da esto Más o menos ¿Entendéis? Entonces hacer una mítica Más 10 Es bastante importante ¿Vale? Es bastante importante Por lo tanto He pensado Que sería interesante Hacerla Y como no juego Casi off stream Pues lo voy a hacer En stream Así probamos Assassin En rotaciones de AOE Que me va a venir bien Para RBG Y entrenamos un poco Creo que me puede venir bien Sin más O sea creo que Es lo que opino Vamos Erednor comenta Buenas tardes todos Por fin me puedo pasar Por el stream Mi trabajo no me permite Vente directo Muy a menudo Un saludo Joaquín desde Sevilla Muchas gracias Chocas por todo Lo que haces Por tus seguidores Enseñas Haces reír Disfrutas Y también educas Aparte de ser la polla Jugando al WoW Pues muchísimas gracias Erednor Gracias por la pedazo De suscripción Que me acabas de tirar Y gracias por tu Por tu fantástico comentario Me alegro mucho De que te lo pases bien aquí No hay nada que me haga más feliz Así que muchas gracias De verdad Te lo agradezco un montón Erednor No hay nada más bonito Que que la gente Se lo pase bien por aquí Muchas gracias Tío de verdad Polux comenta Joaquín mándale un saludo A Nahuel Que empieza a hacer streaming De cartas mágica Anímalo Nahuel Un saludo tío Mucha suerte Creo que a Nahuel Lo conozco Puede ser De haber jugado alguna vez Con él o algo así Un saludo tío Y mucha suerte Con el stream Paciencia tío El stream es paciencia Muy buenas Lux Que tal Bienvenido Muy buenas David Muy buenas Alistar Que tal Reflexión que Galibaba Es de los chinos Los pandas chinos Casualidad no lo creo Mal empezamos Mal empezamos Muy buenas New York Muy buenas Goldohan Que tal Hoy también No lo hice por ningún Hater en concreto Ni por los haters en general Lo hice por el stream Y por la reflexión Del CEO de Galibaba Creo que era muy divertido Y muy 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 alentador Era una reflexión Muy interesante La he descubierto Hace un par de días Hace un par de días No la he descubierto Ayer Por la noche Cuando cerré el stream Me la pasaron En plan de De risas La vi Y me pareció muy interesante Y la quería compartir Con vosotros Porque ya sabéis Que todo lo comparto Con vosotros O sea ni más ni menos Muchísimas gracias Ni vaya por esos 100 bitazos Muchas muchas gracias Te las agradezco un montón Gracias por contribuir En la stream Muchas muchas gracias Rónicamente Ayer estaba viendo Las RBG Y si me permites Una opinión Debería carlear El target de una persona Minturn es un grandísimo Warrior Pero en mi opinión No estaba atuado A ser el El target caller Y debería Hacerlo otro No lo sé Podría hacerlo yo Róni O sea No lo sé La verdad Es que tampoco hemos tenido Muchos problemas De target call O sea Realmente el target call Yo lo puedo llevar Si voy a fight Pero si no voy a fight Es complicado Lo hablaremos con Mitu Mitu es muy buen warrior Pero sí que es cierto Que no sé si está acostumbrado A ser target caller No lo ha hecho mucho tiempo La verdad Entonces no lo sé Lo podemos hablar con él Pero es muy buen player Vamos Entonces no sé Lo hablaremos Lo hablaremos con él Teniendo 5 pavos Si me regalas una suba Si me suscribo este mes Por un eurillo más Y Y Tu madre Vale vale Fantástico Sergio Si quieres Si quieres lo hacemos así Si quieres lo hago Si quieres lo hago Si quieres lo hago Si lo quieres hacer así Que te valga un dólar Lo hago Lo hago Sin ningún problema Vamos Without any problem Así puedes estar suscrito dos meses Y Y el próximo mes Te sale por un dólar O sea que Que de puta madre Sin problema eh Sergio Eh Ahora está el workfront Solo para la orde Y no para la alianza No lo voy a hacer ahora Muy buenas Odiox Que tal Bienvenido tío Eh Frankie Me he dejado el juego hace 5 años Y me suena todo a chino Normal hombre Normal Esta semana hay cap de más 5 Puedes hacer una más 10 Pero tu recompensa Será limitada a más 5 Por favor Individuo ni presente No porque no confíe en ti eh Pero ha habido más gente Que me lo ha dicho ¿Te importaría pasarme la página Donde hayas leído eso? Para ver si es oficial Porque es que Si no ya lo tengo Mirad No puede ser Es que yo creo que no puede ser Mira Ya hice una más 5 Yo ya hice una más 5 Lo máximo que te dan Es un puto nivel 360 Aquí te pone que no Te pone que Completar una mamora Nivel 6 Mejorará tu recompensa A 365 ¿Dónde has leído eso? Individuo ni presente Porque quizás sea esto Para siempre Pero para esta semana no Entonces Si tienes el link El cap del cofre es más 10 Es que ha habido mucha gente Que no me ha dicho eso Entiendes Individuo ni presente Igual que me lo está diciendo Jimmy Me lo ha dicho más gente Que no era así Entonces No me voy a hacer una más 10 Directamente Son 6 euros la sub Pero da igual Yo te invito al euro que falta A ser que no pasa nada Son Yo creo que Lo que tengo que hacer Es hacerme la más 10 Pero no sé A mí ha habido peña Que me ha dicho lo mismo que tú Individuo ni presente Y otra que no Entonces no lo sé No lo sé El cap del cofre semanal Es más 10 Cap de los míticos Más 5 esta semana Claro Es que a lo mejor es así No lo sé No me puedes pasar una foto Que se vea Porque es que eso no lo veo Tío Me puedes pasar un link De una foto que se pueda ver Porque no veo nada Ahí Yo creo que esta semana Es el cap Sí Te lo puedo confirmar Alguno me hace el favor De preguntarle a Paxel O le pregunto yo A cerrar el puto stream Espera Le pregunto Igual se ha pirado Muchas gracias Muchas gracias Sergio Muchas muchas gracias Te lo agradezco un montón Espera que te la hago ahora Espera que estoy buscando Tu nombre correcto Para ya no tener que hacerlo Ahí está Ahí está Vale Un segundo Dadme One moment Please Ahí está Ahí está Ya está creo Ahí está Sí ya está Ahora aparecerá Sergio Ahora te aparecerá Sergio A ver Leo que me han puesto por aquí Jimmy comenta Ni le pregunto Si el cap de esta semana Es más 10 El cap para el save Es más 5 Vale So fuck you Bitch Fuck you Fuck you What's up Muchísimas gracias Sergio Por ese pedazo de sub de tier 1 Bienvenido a la Socas Army Tío Muchas muchas gracias Espero que disfruten mucho del contenido Espero que te lo pases muy bien por aquí Y muchas muchas gracias Sergio Espero que disfruten mucho del contenido Muchas gracias Te lo agradezco un montón Tío Gracias por la donación Que en realidad es la suscripción Pero te la doy yo Como hemos acordado Muchas gracias Sergio Tío El cap de esta a más 10 Dicho por Paxel Esta mañana en su stream O sea que lo tengo que hacer normal Es decir Es normal Tengo que hacer una más 10 Para que me den el cofre de más 10 ¿Correcto o no correcto? Lo he entendido todo bien ¿No? Lo he entendido todo bien A ver Lo veo en Ana la foto La veo en Ana Igualmente Lemon Sí ¿No? Correcto Vale vale Pues venga let's go Vale vamos allá Pues voy a ir con Cal Vale chicos Voy a ir con Cal Que la va a curar Y así Y así Los dos nos la sacamos Porque a los dos nos va a cundir Tener el cofre para siempre Y ya os digo El que le apetezca El que le apetezca venirse chicos Está completamente invitado Pero Solo una cosa 3.50 Más Vale No hago excepciones Porque es una más 10 Y para una más 10 Necesito que vayáis a full Necesito quedar yo de último En el reconto No así No quiero quedar yo primero Quiero quedar de último Quiero que todos los dos DPS Peguéis más que yo Y el tanque vaya hasta arriba Vale porque quiero hacerlo A la primera Todas chicos Es que si no Perdemos las piedras Y nos vamos a tomar por culo Entonces quiero Yo llevaría cualquiera Vale Si queréis las primeras Os puedo llevar 3.40 Pero es que a partir de la piedra 7 Son jodidas Y yo no he hecho PV En mi puta vida Entonces No quiero palmar como ratas 300 veces Quiero rushearme esto Bostearlo O sea lo quiero reventar Quiero coger el PV Y pegarle una patada Y mandarlo a tomar por culo Ni más ni menos No Creo que las más 7 Más 8 Más 9 Más 10 Son difíciles Así que Quiero peña equipada Vale Eres horda Vale soy Ali Soy Ali Soy Nomo Entonces pues eso Le voy a decir a A este que me invite Y los que queráis veniros Veníos Pero tenéis que ser 3.50 más Y alianzas Nada más O sea los que queráis veniros Yo os invito sin ningún problema Pero 3.50 más chicos Vamos allá Yo de hecho voy 3.55 Pero no pido 3.55 Os pido 3.50 Con 3.50 ya vais bien Chicos Con 3.50 ya vais bien Vamos allá Me ha caído un anillo Además de puta madre Mirad Hoy por la mañana Me cayó un anillo 250 de jaste Más los 27 de jaste de enchante Y 40 de agilidad Está de puta madre Con la más 10 Hay 4 afix Ahora Serán risas 4 afix Quiere decir Que hay 4 cambios En la más 10 ¿No? Que la dificultan más No upset Eso es lo que significa Un afix Porque no tengo Ni puta idea Pero supongo Que significará eso ¿No? La gracia al denomo Nos pone el trinque del CD No, no Ni tiene global No, yo tengo mucho lag Ay, Jimmy, Jimmy No, a Jimmy ya le pregunté Ya me comentó al mediodía Que tenía mucho lag Muy buenas, Decafrost ¿Qué tal? Aunque con ese nombre Decafrost No te debería saludar Porque los Decafrost Dan puto asco Ja, ja, ja Rerrol asesinato No reroll exactamente O sea Voy a jugar Suti Pero lo voy a jugar De vez en cuando En situaciones concretas No lo voy a jugar siempre Porque Suti Es una puta mierda Ahora mismo O sea Está bien En situaciones concretas Si juegas RMP Está bien O si juegas RBG En Arati Está bien Pero si no Nope Está quedando el grupo En el buscador Quien quiera apuntarse Bueno, el buscador Si funciona ¿No quieres decir? Porque el buscador Últimamente No sé yo si os dejará apuntaros Vamos allá Muy buenas Winter ¿Qué tal? Muy buenas Contento Muy buenas Lanro ¿Qué tal? Bienvenidos chicos Me alegro mucho que tenemos por aquí Muy buenas Luque ¿Qué tal? Sergus comenta No es por ofender Shokas Pero dudo que podrías hacer una más 10 Si no estáis organizados en el TS Pero ¿Quién te ha dicho Que no vayamos a estar organizados en el TS? Sergus Contigo aprendí Suti Y me gustaría también aprender el asesinato Pues estos streams Seguramente streamé bastante Assassin Michael Probablemente si no lo sé Emporio LOL XD Pato Lucas Coño, pero Que está el mejor en Suti Ahora en el PvP Y ese cambio te repentino No, no Que, que, que No, no, no No, no, no No he dicho eso O si lo he dicho me he equivocado Vamos No, no, el Suti está en la mierda Vamos, ya te lo digo Vamos allá El Monk Health ¿Qué tal está en arenas? Bien Es un healer muy skillet Esta semana hay más 10 En Necrotic y Fortify Bueno, es que no tengo ni puta idea De lo que me estás hablando El Necrotic sé que es el reductor de healing El Sanguine creo que es el área Esta Ahora lo iremos aprendiendo A medida que avancemos No sé El Suti le han metido un nerf Que es injugable Ahora mismo Serju Vete a Providence Y no molestes Ah, que es de Providence ¿No? Grande, hombre, grande ¿Vale más la pena Asa que Combat? No, los dos están bien Al Suti en PvE Solo le han bajado Un 5% Lo sé, Exliz Lo sé La cosa es que no voy a jugar Suti Y entrenar Suti Porque no necesito entrenar más Suti Es decir, yo ahora mismo Suti Lo voy a utilizar solamente Como Playmaker No lo voy a utilizar como daño Por lo tanto no quiero Seguir practicando el daño A OE de Suti Porque no voy a jugar a OE de Suti Porque Suti en PvP apesta ¿Cómo nos podemos unir a tu guild? Si pones Admiración Guild Eh, te salen ahí los nombres De la gente que invita Eh, muy buenas Akion ¿Qué tal? Bienvenido Coño, es que la gente Está jugando Suti en arenas En 3 contra 3, sí En 3 contra 3 La RMP y la RMD Siguen funcionando Y habrá algunas etapas más Pero Pero ya te digo yo Que vas a ver más Assassin No sé en qué rating estás Pero Vas a ver más Assassin Ya verás Más Assassin y más Combat Más Outlaw Yo solo tengo que 3,42 Titten Level Racistas Vale, algo para la más 10 Eh, si Si quieres Venirte Vente Le digo a Le estoy diciendo a Melan Si quieres venirte vente O sea Creo que estás aquí en el stream Pero si quieres venirte vente Adrián Zitor comenta ¿En la Alli ya se puede Hacer lo de los frentes de guerra? Creo que no Best World anda jugando Outlaw En 3V Ya, pero es que Eh, Waz Juega siempre Outlaw Juega de vez en cuando Otras cosas Pero siempre juega Outlaw Eh, muy buenas Anacuac ¿Qué tal? Bienvenido Haceros comentar Eh, buenas chocas ¿Para comprarme el juego contigo De instagaming sale más barato? Sí Sale a 35 pavos Pero no sé si quedan en stock En España no quedaban Pero quizás en Latinoamérica sí No lo sé Muy buenas Sarpin ¿Qué tal? Eh, yo acabo de subir el nivel 120 Poquito jugando ¿Cuál es la mejor forma para equiparme? Esta Haciendo World Quests Todas las World Quests De equipo Házselas Y luego Haciéndote Eh, normales Heroicas Y míticas En el buscador de grupos Y además Haciendo Ranked O sea, haciendo Ranked ¿Qué digo? Arenas Puntuadas Pero primero Equípate un poco ¿Cuánto? Si vas 3.30 No Pero si vas 3.45 Me llega Melan Si vas 3.45 Me llega Eh, a ver Tampoco quiero ser Super Racist Pero Vas 3.54 Claro que sí Coño Entonces vente 3.54 Eh, hazte los rares Del Warfront No me los hice todos aún Pero tengo que terminarme Los de hacer, sí Tengo que terminarme Los de hacer Este Ah, se lo dices al chico Que acaba de levear Correcto, tío Hazte los rares Del Warfront Primero hazte las misiones De campaña de guerra Y luego hazte los rares Del Warfront El Warfront Lo tienes aquí, creo Por aquí Hay un tío Que te manda A las guerras Estas donde hay Un montón de rares Y tienen un montón de objetos Eh, hazte los Es verdad Muy buen apunte Ahí, Indir Free Muy buen apunte Muy buen apunte Eh, ¿alguien sabe Cuando la rares La, pondrá la rares En matchmaking? No tengo ni idea Todos presos Eh, Ronnie comenta Eh, yo creo que Mientras Suti tenga Shadowed Duel Y Eh, Asile Nerf En el daño Seguirá viable Para RBG En la gran mayoría De mapas Estoy de acuerdo Ronnie En la gran mayoría De mapas Con el Shadowed Duel Puedes hacer demasiados Outplays Para hacer jugadas Y por lo tanto Yo jugaré Suti En RBG En muchas En otras no Es decir Es que por ejemplo Mira, hay mucho Depende de lo que vayamos A jugar chicos Si por ejemplo Vamos a jugar En minas Por ejemplo Yo puedo jugar Suti Y ir Con todos los talentos De De CC Pero también puedo ir Asesinato Y ganar la fight ¿Entendéis? Me puedo poner El 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 este Con lo de los abanicos La build de AoE Y Y reventar en AoE ¿Entendéis? Entonces Depende del game style Que vayamos a adaptar En cada En cada En cada BG Si jugamos por estrategia El Suti Siempre es mejor Pero si jugamos a fight Como por ejemplo En algún Ojo De la tormenta O como por ejemplo En algún ¿Qué más? Incluso algún Guilneas O incluso en Carromatos Por ejemplo Podemos matar al carro O O ir a atacar Una Un 3 contra 3 Y ir de Assassin Para one shotear Es decir Es que depende Depende mucho El Assassin Da la viabilidad De poder jugar a daño Te da menos utilidad Pero Alceta me chocas Soy Mayers A ver Espera Eh Tank 3 49 Venga Adentro Pero yo no tengo Ningún whisper De ningún Mayers Aquí Mayers No tengo ningún whisper De ningún Mayers Vale Sigo leyendo por aquí Que le han hecho al Suti Creí que solo habían Un 5% de daño No Le han metido un nerf Que no pega Eh Eh Winter Osea Se lo han cargado Tío Se lo han cargado Ha sido una animalada Yo es de los mayores nerfs Que he visto en mi puta vida Honestamente Muy buenas Santo Que tal Bienvenido Hombre Me alegro mucho de verte por aquí Como lo llevas Hola chocas desde Miami Un saludito a todos Un saludito para ti también Jedut Que tal Muy buenas Sarpin Que tal Barotable comenta Eh Que compos en 2 contra 2 ves actualmente fuerte en arenas Eh Warrior con cualquier healer Porque está rotísimo Eh DH también Eh Rogue Assassin Con cualquier killer Mago Frost Es que hay muchos realmente Un monk bien jugado también está bien Yo creo No sé Depende Pero yo creo que la más fuerte es el Warrior Y si hablas de compos de rogue Priest O mago Con mago es más skill Y es más divertido Shokas Tengo una pregunta muy seria sobre el Deca Profano Eh Rextroi ha subido Dos vídeos haciendo one shot en arenas ¿Qué opinas? ¿Habrá algún trade que no conozco? Poliedrum ¿Puede ser? No sé A mí no me parece que el Deca Profano esté OP ¿Tienen los trades de garrote? Están rotos en asa No los tengo Sé que están rotos Melan Sé que están rotos Pero no los tengo hijo No los tengo No me ha tocado ninguna Ninguna puta Eh Trade de mierda De los garrotes Tío Están rotos Lo sé Lo sé En Mitigas Plus Si lo haces bien Es más del 30% de tu daño Lo sé Melan Si es que Yo ya sé que mi mayor fuente de daño Es el garrote El problema es que no me caen los putos trades Tío No me caen los trades Gente Es una mierda O sea estoy intentando Que me caigan Por todo lo Por todo lo Lo que sea Que me caiga Tío Y no me caen los putos trades del garrote Tío El único trade bueno que tengo Es este para RBG Este para RBG Es la polla Pero el resto son una mierda Muchísimas gracias RUGIR Por ese pedazo de host Bienvenidos a todos chicos Bienvenidos a esos limoneros Bienvenidos a todos chicos Espero que os hayáis pasado muy bien El stream de RUGIR Ya veis RUGIR Que estoy aquí Rerroleando al puto Assassin Porque estoy en la mierda Pero bueno Whatever Voy a poner Voy a darle a esto Para que se vea todo correctamente Ahí está He hecho reroll Assassin No he hecho reroll O sea jugaré un poquito de De Assa Pero No sé No sé lo que voy a hacer La verdad estoy un poco lost No sé lo que voy a hacer Muchas gracias RUGIR Bienvenidos a todos chicos Muchas gracias RUGIR Por lo que os estaba diciendo chicos Vamos a hacer las míticas plus Me las voy a hacer de Assassin Para practicar la rotación de AOE Vamos a ver si gano A tres animales del DPS Y si consigo ganar A tres animales del DPS Con los trades incorrectos Y sin el equipo incorrecto Quiere decir que estamos empezando A utilizar bien la clase Y ese es el objetivo No vamos a poner los talentos Por supuesto De puto PvE Los talentos de PvE ¿Cuáles serán? No lo sé Me voy a poner El Abusar de los débiles Por si meto algún stun Y me voy a poner Burlada a la muerte Por si me como demasiado SAOE Que puede ser Luego me pondré La bomba de veneno Es que la bomba de veneno Me gusta Pero yo creo que Las hojas son mejores ¿No? Bueno es que no Realmente Es que la bomba Salta mucho chicos No sé No sé cuál es mejor La verdad No sé cuál es mejor La verdad Muchísimas gracias Action Por esos 100 vitazos Muchas muchas gracias Tío Te lo agradezco un montón Qué grande tío Muchas muchas gracias Qué animal Vamos allá ¿Cómo está el palaretli? Bastante bien Decafrost Bastante bien Ir en el coche Ir en el coche Y decirle a la net Gritando Muchísimas gracias Muchísimas gracias Así que muchas gracias Jaime Espero que sigas disfrutando Mucho de todo esto Que tenemos aquí montado Y espero que sigas disfrutando Mucho el contenido Muchas gracias Tío ¿Cuál es el comando Para pasar de cámara 1.9 a 2.6? Ni puta idea Yo siempre lo he tenido así No tengo ni idea ¿Fuiste alguna vez a Urense? Sí, claro que fui Un montón de veces Aquí un comenta Abusar de los débiles Esta OP Impulsidad Pero es gastar un talento Contra bosses ¿Por qué? Yo creo que es mejor este Honestamente Porque realmente O sea Yo esto no lo voy a hacer nunca O sea Esto en un boss No lo voy a utilizar ninguna Yo creo que este es mejor Y el boss pega un 15% menos ¿No? No, no Es si es silenciado No, es que realmente Solo esto es una mierda Para PvE Yo creo O sea Yo creo que los tres Son una mierda Para bosses Yo creo Gracias por un follow Chicos A Lonko A FontQ Y a Omega Jenkins Bienvenidos Y el palajeal ¿Cómo está? No está muy allá Pero lo van a bufar No, 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 no Necesito un resumen Chicos Necesito un resumen Chicos Necesito un resumen Necesito un resumen Quiero potis Voy a ir A traijardear a full Voy a ir a por potis Chicos Quiero potis Para traijardear Vamos a ver si me da tiempo En los dos minutos ¿Me dará tiempo, gente? Let's go Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Hilo de hierro Te ayuda un poco Contra pulse Yo también lo creo, eh Voy a tirarme la potis Para ir a toda puta hostia, gente Me da tiempo, eh Soy un puto pro Let's go Me voy a tirar aquí Y caigo delante de la H, eh Atentos Ah, fallé un poco Mierda ¿Tarjeto a alguien de dentro? No, no he dado Vale ¡1800 Gs! Pero me cago Y no me deja Oh, esto no se puede mover, tío Joder, macho Pues lo cancelo Más, más Quiero más Quiero más Quiero más A ver a cuánto es cada una 1900 Más barato Yo lo quiero más barato A 3000 Gs Pero, ¿qué dices? 40Ks What the fuck Pero la peña está flipando, ¿no? Me parece una pasada Que te cobren a tanto, ¿no? No, pues nada Let's go Vale Let's go Tengo potis de sangre bullente Vamos a pillar más ¿200 Gs? Pues los compro así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Va, ya Así me llegan Vale No lo voy a tirar En todos los bosses Tampoco Vale, let's go Welcome to PvE Sí, sí, sí A ver Los talents A ver Yo de Easy Bames Tampoco Un segundo Un segundo Vale Alehority Planning Subterfugio Vigor Van con Vigor No con Market for Death Van con Vigor No con Market for Death Toxic Blade Y Potion Bomb Pues yo no voy a ir con Vigor Yo voy a ir con Market for Death Que me la chupen Que me la chupen Los DC Bames Que me la chupen Vamos allá ¿Me pasas 170k de oro Para pagarme la ficha? Por supuesto Dark Ops Sin ningún problema Tírame un Tier 3 De suscripción Y te lo paso ¿Scroll de AP? No Yo no tengo nada Hijo Un segundo Un segundo chicos No me va muy allá Dentro de las instances 46 FPS No se Me parecen pocos Me encanta la música De este sitio chicos Decías que nunca PvE Bueno Los tiempos cambian Las personas también Y a los cabrones Nos salen cuernos ¿Sabes? Lo has puesto en Mítico Lo has puesto En Mítico Hemos venido a la correcta Carl Beta madre Si Igual porque nos falta uno Puede ser Quizás tenga que entrar El tanque Cuando entre el tanque Estamos yo creo La dieta de la pizza Y de la Coca-Cola Mejor que el fornicio Compra O sea Vete a comprar Si quieres Vale Tengo que ponerme Los Estos Aquí Un segundo chicos Ahí está Estas dos cosas Me las puedo tirar juntas ¿No? O sea Esto me lo puedo tirar junto ¿No? Pero no vais a hacer La más 10 No, no Vamos a hacer La más 4 La más 5 La más 6 La más 7 La más 8 La más 9 Y la más 10 Eso es lo que vamos a hacer Bueno Espero que vayamos saltando De dos en dos Pero Pero vamos La vamos a hacer todas Vamos allá Estamos en más 4 Creo O sea Esto va a ser Un concierto de whippes Esto es un Va a ser un despipor Gente O sea Preparaos para ver La puta muerte En 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 stream En directo Falta melan En cuanto entre melan Yo creo que funciona Chicos No sé ¿Tenéis BL? ¿Alguien tiene BL del grupo? No me digas que vamos en un grupo Sin BL Gente Me cago en mi vida ¿Apuestas en qué nivel se quedan? Yo espero que en el 10 Pero bueno Whatever Tambores ¿Qué son los tambores? Que no sé de PV Chicos Tenéis que ser más precisos Lo siento Tambores ¿Dónde la casita? ¡Ah! Está aquí Cal Oculta Omega Lul Cal Hijo Cal Cal Hijo Aquí Cal Ahora os meto tambores En el barco del aguil Tambores ¿Pero qué son los tambores? Necesitamos tambores ¿Tambores pa' qué? ¿Pa' tocar? Antes de empezar el combate ¿Pa' qué? Los tambores Ese son el BL De los chavos Que ni puta idea Hay unos tambores Que son como un mini BL Para cuando no llevas Ah Interesante Melan Pilla tambores Hijo Que estamos En la mierda Muchísimas gracias Carlitos Por ese pedazo De regalo De Subacuitof Bienvenido A los ocasores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Espero que disfruten mucho El contenido Muchas gracias Carlitos Por seguir apoyando El canal De esta forma Te lo agradezco un montón Tío Muchas muchas gracias Si estoy Assassin Nito King Ya se Yo también tengo ganas De llorar Yo también tengo ganas De llorar Todos los días Eso que hay Eras mi ultima esperanza Bueno En revés que la jugaré De Subti Nito La jugaré De Subti ¿Qué pasa Fiela? Luego te comento Por mensaje directo En Twitter Que se me ha ocurrido Perfecto Thrived Cuando quieras Y bienvenido Me alegro mucho De tenerte por aquí Raxor comenta Bueno es un placer Estar por aquí Solo escucharte Me alegra los días Gracias por todos Bueno hombre No será para tanto Raxor coño Muchas gracias hombre Me alegro mucho De que te lo pases bien Por aquí No hay nada Que me haga más feliz Muchas gracias hombre Keratin comenta En Míticas Plus El Subleti está bien En Shokan Ya lo sé tío Pero es que es para practicar O sea Es para practicar Assassin No Si realmente de Subti Hago mucho más daño Lo que pasa es que es para practicar Para luego cuando vaya a BG Saber hacer a múltiples target Varios garrotes Y meter mucho daño a UE Es entrenamiento Es mind game Es potencia Descontroles Destrozar Destrucción Si Me gusta ver el mundo arder Gente ¿Qué es eso de más 4 más 5 y más eso? Mira yo te lo explico Más 4 más 5 más eso Es aumentar el nivel de dificultad De las mazmorras A través del aumento de dificultad Mejora un cofre semanal Que te dan al final de la semana O sea Simplemente haces eso Es aumentar el nivel de dificultad Que no te digan tonterías Ahora las Míticas y las Raids Son parte de Tiene pinta de que Sí, sí Akion De alguna forma Habrá que sellar los trinkets Claro Sí, sí No tiene más Yo también opino lo mismo que Akion Yo también Es que este trinket Por ejemplo Para arenas Esto es daño constante Muchísimo O sea Estos son 300 de haste Y 300 de agilidad Perma Es una locura Las cosas como son Los hay mejores Los hay mucho mejores Pero Pero bueno Esto está muy bien Esto es muy bueno Gente O sea Es lo que hay El nerfeo se nota mucho En PvP sí En PvP sí Sal a sumonear Hijo Me cago en la puta A ver Melan Tiras tú Los Estandarte Bueno Vamos a aprovechar Para hacer un poquito De PvP A ver si hay gente Let's go Mirad el daño De burst Mirad el daño De burst Es que estos bichos No tienen vida Suficiente Necesito un bicho Que tenga mal Bueno Ahora os lo enseño Dentro Vais a flipar Voy a coger el recount Y lo voy a reventar Y eso que no sé Ni jugar la puta speck Bueno a ver La sé jugar más o menos No la juego También como Suti Pero Pero más o menos 355 Y de level Sí voy bastante Hasta arriba Voy bastante Hasta arriba Este anillo Parece que no Pero es muy bueno 250 dejaste Aunque sea 345 Daga 345 Daga 350 Fornicación Te lo introduzco Primero en el culo Luego en la boca Luego en el culo Luego en la boca Luego en el culo Mira Es que Realmente Mis trades Son para Suti O sea Yo los trades Que he puesto De asa Son una puta mierda Gente Ok Mirad Mirad Lo que tengo que aguantar Todos los putos días Mirad El gilipollas Este Mirad Hijo de puta Venga Venga vamos Let's go Métela la piedra Cal Que vamos con todo Let's go Me voy a sobrar Me voy a sobrar Vamos a ir Venga Calentamos las manos Esto es PV Tiene que estar chupado Gente Let's go Me tiro todas Las prepotes Y toda la pesca Let's go Pero que me bajan los FPS Joder Como un puto pro Metiendo garrotes Como si esto fuese Garenas Hostia Pero no seré un puto pro ¿No? Me cago en la puta Me cago en Dios Pum Debaje Pum Esto está chupado Joder Me cago en la puta Dios 24 de DPS Pero este chaval Está enfermo Let's go Estoy pullándolo todo Me suda la polla Le tiro la vendetta Es que me da igual Me da igual Me suda la polla Let's go A tomar por culo Así se hace PV Pum Tomar por culo Coño Venga Siguiente pull Coño Pum Un garrote por aquí Otro por aquí Otro por aquí Como un puto pro Hostia Ya está Las cosas como son Chicos Como un puto pro Me ha cargado un warrior Cuidado Que estoy pullando Todos los bichos Que me suda la polla Ya está El primer whipping El primer pull Let's go Evasion Me curo Me los cargo yo a todos Hostia Let's go Voy a perder mis piedras Una polla No El puto pozo Perfecto Perfecto El primer whipe Gente Ya he perdido los dos buffos Let's go Otra runa Que me suda la polla Vamos allá A whipear como ratas Gente Let's go Oh Me he tarjeteado al mismo Pero eso es puta trampa Voy con venenos Es que me parece que hago poco daño Vale Estoy poniendo nervioso A ver Es que no puedo pegar a OE O si Let's go Que me muero Coño Que me como todos los AOS Joder Pero esta peña pega en horror Que cojones está pasando Yo pensaba que era un puto pro Pero no Resulta que no Me cago en Dios Esta gente pega mucho Para que lo veáis así A ver que lo veáis bien Así lo veáis bien ¿No chicos? No Pues me tiro vanis Ah no tengo vanis Me cago en Dios Pero que nos morimos Me tiro pot Pero que nos morimos Otra vez O sea Se supone que nos estamos muriendo Por los charcos ¿No? Ya hemos muerto siete veces Gente ocho Let's go Vamos allá Muriendo como ratas en los pools Esperad que lleguemos a un boss Ya veréis que risa O sea El tanque tiene que sacarlos para afuera ¿No? Creo Supongo O sea Yo me los estoy comiendo También Es culpa mía Pero el tanque lo que tiene que hacer Es moverlos para atrás ¿No? Para que no nos comamos los pools O algo así ¿Le meto blind? Ah no No aguanta el blind Coño Coño que no me dejan ver Las putas piedras Esas Ahí está coño Joder Ojo Ojo Te lo paro Te lo paro Te lo paro Me tiro poti Me tiro poti Me curo Matamos este Matamos este Venga venga Ahí está Ahí está Me tiro vanis Para quitarme el agro Te los paro a todos Te los paro a todos Oh my god Oh my god Voy a liberar Yo creo Oye Voy a parar de tirar Runas de estas Porque las quemo Llego 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 Joder macho Es que me he metido El horror Coño Esto lo puedo Parar Con kidney No Me tiro una poti Voy con clock Voy con clock Pero Es que el tanque Lo tiene que sacar De ahí O no Es que no lo sé Ahí está Ahí está Ahí está Llévatelo para atrás Eso es Ahora Ahora sí que sí Ahora sí que sí Absorb Absorb Vale Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Por favor Que nos den un más uno Por lo menos media hora Es que si no lo hacemos En media hora Me cago en mi puta madre Si no lo hacemos En media hora Me cago en mi puta madre Así que arrote Carrote Carrote Venga le tiro la vendetta a este Y let's go ¡Pum! ¡Pum! Joder es que me estoy comiendo los charcos Pero es que Me están saliendo encima Me están tarjeteando a mí Coño Le quiqueo Hombre Le quiqueo yo Tiene problema A ese no le puedo quiquear Es que me como todo Me como todo Me salgo Me salgo Me doy toda la vuelta Coño Está kick Vale Esto va a ser un puto desastre Va a ser un puto desastre Va a ser un puto desastre Os lo digo yo Esto Va hacia mal punto Este veneno No va a llegar a buen puerto Madre mía Menudo estuble De metido Para que no fuese a pulear No sería un puto Joder estoy haciendo 11k de DPS No está mal Pero pegaba más de Suti De Suti en AOE Hacía más daño Que con esto La verdad Vamos allá Va a daño Pum Pum Nice Vale No le voy a meterlo a ustedes Que viene vos Si no se los quemaba Ya Let's go No Le tenía que haber metido La Toxic Blade antes Que me matan coño Se sienten coño No El jinete El jinete Que me matan coño Está aquí Venga Let's go Vale Ahora si me tiro una runa La gente Vamos allá Vale Tamos citos Vamos allá Atentos al DPS A ver si lo hago bien Vendetta Esto Esto Pum Tiros a usted Pum 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 Espero tres segundos Uno Dos Tres Pum 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 Y ahora hago El punto que me falta Pum Garrote full Espero un poquito Pum 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 Me tiro esto Me tiro esto Y hago Pum Vamos Vamos Muchísimo damage 22k Me cago en mi puta vida Que lo reviento Me cago en Dios 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 Te parto en dos Coño Me tiro clock Por si acaso Tiras un mawe Le meto la marca Pum Venga coño Cuanto daño he hecho en vos 23k con dos ¿Quién me puede ganar? ¿Quién puede conmigo? ¿Quién puede? Joder Te reviento Vamos allá No sería un puto pro A lo mejor Paxel ¿Tú te haces eso? Eh Paxel A que tú no te haces 23k en vos Ni de puta coña Vamos Y eso que tienes La clase más OP del juego Desgraciado Vamos Vamos Garrote Y eso que no tengo Los traits correctos Si los llego a tener Pues GL Eso sí El puto Melan Me ha ganado Pero porque Melan Es muy bueno No como Paxel ¿Qué ha quedado la roca? Esquivo ese daño Vale No, 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 no No las ganadas No coño Que me las he comido todas Que parezco gilipollas Oh dios Voy corriendo Voy corriendo No te preocupes Joder macho Me las he comido todas Parezco retrasadito mental Coño Están todos silenciados Están todos silenciados Joder macho Es que me las como dobladas Me voy a alejar Porque es que me van a matar Al final Voy a tirar aquí una poti Tranquilamente Ahí se me lo cargo Con el throne Hostia A ver si A ver si me voy a pasar De comerme penes A estos no son élites Voy a por el élite Nada Hasta aquí Vale Buena Buen kick ¿Vienen dos? Perfecto Let's go Joder macho Ahí se le he esquivado Está kickado Eh muy buenas stoped ¿Qué tal? Bienvenido tío Vale Se viene puledito gordo ¿Vale? ¿Le tiro vendetta? ¿Solamente para reventar? No puedo comerse el daño Me he comido el daño Vamos, vamos Está kickado Es inmunale stun Aquí volare Vamos Eso es Coño Go Me ha salto el cheat death Pero bueno Bueno a ver Vas comiendo más healing Que el tank Sí macho Voy comiéndome más healing Que el puto tank Gente Espera que está aún Cal Vale, esto lo puedes pullar de uno en uno Que resté cal, que resté cal Toten de hidrofacturación ¿Para qué es eso? ¡Hostia, el bot del agua! ¡Eh, pero que ha empezado el boss! ¡Y no tengo vendetta! Me voy a alejar porque me están matando Me voy a tirar una poti O sea, me están matando, gente Me están haciendo daño Matándome ¡La sangre de Acero fluye por ti! Joder, en este boss no he hecho una mierda Cago en Dios He empezado tardísimo, joder ¡Oh, Dios! ¡Qué mal este boss, eh! Me ha hecho muy poquito daño He entrado súper tarde, chicos Me he empanado, me he empanado Sí, me he empanado Vamos allá ¡Nice! Toma cal Vale Este boss perdiste DPS Porque no cantabas el pum pum al ritmo Efectivamente, tico Me has pillado Ahora sí que viene Ah, es que yo creo que tirar ahí abanico No es worth O sea, contra dos Yo creo que no es worth Vale 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 ¿Está aquí quedado? ¿Qué tal el Assassin en PvE? No es mejor que el Shuty El Shuty es más fuerte en PvE Yo creo, vamos O sea, Shuty sigue mandando en PvE Hostia, pero ¿qué hay aquí? Un enemigo, joder Te lo quito, Cal Te lo quito Hostia, es que me tengo unas hostias las áreas esas Que me cago en mi puta vida, tío Han pagado un carry a Melan Pues sí, un poquito de carry de Melan Hostia Sí me gusta Coño Espero un poquito A que se me vaya el debuffo Uno Pum Voy a tirar la cura Porque Igual me muero Vale Ok Vale Creo que estoy cometiendo un error, gente I'm making a mistake I'm making a fucking mistake I'm fucking retarded I'm fucking retarded Este es el error que estoy cometiendo Me lo llevo puesto el Geath Coño No puedo hacer eso ahora mismo Pero me cago en yo No Ay No 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 Ah Vale, esto va a ver, eh Va a ver, va a ver Venga, let's go Ha muerto el tanque, ojo Ah, no, no ha muerto, ok Oh, Dios mío, joder Estoy muriendo como una rata, gente ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Comerme las putas áreas Vamos allá Joder, es que llego y ya me han reventado Es que llego y ya me han reventado ¿Qué coño estoy haciendo? La madre de Dios, tío Hostia, qué desfase, coño Vale, un bosecito de PV del de verdad, ¿no? De Conect Aquí sí que me voy a calentar Aquí sí que me voy a calentar Si quieres un trabajo bien hecho Un seis, dos de vos más Un seis, dos de vos más Un seis, dos de vos más Toma una porra ¡Qué juen dios, cómo pega esta gente! ¡Me encanta el olor a proponente por la mañana! ¡No puedo hacer más daño yo, eh! Me tenía que haber tirado esto Joder, estoy haciendo todo lo que puedo, de verdad No pego más que esto, eh Hostia puta Claro, el otro... Esto tiene que ayudar, la verdad ¡Oh, my God! Los círculos rojos nos dan celeridad Yo pensaba que sí, joder O sea que ahí está mi error, ¿no? Joder, Dios Vale Que no me puedo ni poner en Invis, coño Me cago en Dios Está quiqueado Vale Lo que da celeridad es el fuego y los verdes maestría ¡Nice! Menuda trampa me estás intentando colar Si ya te estoy viendo venir Necesito los traits del garrote, gente Ojalá me caigan para la semana que viene Ahora os tengo full dotted Y de verdad no soy top 1 en DPS haciéndolo perfecto En serio ¡Oh, my God! La gente pega muchísimo, coño ¡Oh, la puta, tío! Este chaval pega el horror Pero es que... ¡El puto toque de la muerte es el top daño! ¡Me cago en Dios! El puto toque de la muerte Que es la habilidad que más pega del puto juego ¡Ha pegado 95Ks! ¡No te jode! Pero así queda DPS hasta mi abuela 95Ks de una puta habilidad ¡Joder! Me cago en 10 ¡Pero es que ha sido perfecta la rotación! ¿Qué más puedo hacer ahí? ¡Me jodas! Lo que pasa es que en tan poco tiempo Yo no hago suficiente daño A ver No sé Me parece insane ¡Ojo! ¡Ojo! La minimina Vale ¡No! Pero te quieres parar de escapar Toma, hombre Joder, me la he comido Me quito el poti ¡Oh, me ha saltado el chiste! Joder Joder, es que me estoy comiendo unos daños ¡Cuidado la bomba! ¡Oh, my God! ¿Sigo teniendo la runa o he muerto? Antes La tengo Más dos Estamos para más dos, ¿no? Venga Let's go, gente Este es el momento definitivo Vamos allá Tengo que tirármelo todo, ¿eh? Perfecto Tengo que hacerlo todo Venga, toma Stealth en AWE A sacarme la puta Venga, ven Con todo Una opener Perfecto Me tiro ya esto Let's go Espera un poquito Tres Dos Uno Ya Tres Dos Uno Ya Y ahora ¡Pum! Garrote Me estoy comiendo el área Me tiro mi poti Yo, no tengo poti Me tiro mi escudo Ahí está Vale Vale, esto tiene un reductor Aquí era por el otro bicho Que salga, ¿no? Ahí está Está aquí quedado Me curo Aquí hay el heal Geal Ahí está Vale No sé ni qué cojones Está pasando, gente Ahora ¡Hombre, karma! ¡Qué grande! Ahora te lo agradezco ¡Vamos, cago en Dios! Muchas gracias, karma Ahora te lo agradezco Oye Esto se acaba en algún momento ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Vale? Voy con todo, ¿eh? Vamos, por favor Tengo que recuperarme un poco ¡Me cago en Dios! Ah, que aunque de enano Ah, vale, vale, vale Qué mal, tío A ver cuánto he hecho 9,3 Qué poco, coño Buenas tardes Muy buenas, Alexito ¿Qué tal? Muchísimas gracias, karma Por ese pedazo de resub Bienvenido de nuevo a la Shokasharmi, tío Muchas, muchas gracias Gracias por seguir apoyando el stream, tío Te lo agradezco un montón, karma Espero que a ti también te sigan yendo muy bien las cosas Y muchas gracias por... Por... Por seguirme aguantando Muchas gracias, karma, tío Te lo agradezco un montón, de verdad ¡Coño! 3,50 Golpe, crítica y haste Let's go ¿Son mejores que las mías? Creo que no Golpe, crítica y haste Las mías son 3,60 Es que yo voy bastante equipado Ah, estos son para la basura Muchísimas gracias, Mavthor También por ese pedazo de prime Mavthor Te has calentado y me has tirado el prime Qué grande, Mavthor Coño Qué bien hecho, hostia Bienvenido a Shokasharmi, tío Muchas, muchas gracias Espero que disfrute mucho del contenido Espero que te lo pases muy bien por aquí Te lo agradezco un montón Muchas gracias Eh, no lo quiero Hace... ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Toma Vale 69 de... De cobre Nice Ghost of Dagor ¿Qué ha caído? ¿Ha caído todo Dagor? ¿O qué? Fuera ¿Qué te cayó? Perfecto Let's fucking go Se viene La más seis, gente La más seis Let's go No he hecho PV en mi vida Me lo estoy pasando de puta madre Let's go Eh, voy a... A comprar más potis, quizás No me hace falta No sé por qué coño he tirado TV Pero bueno Ah, sí, sí Eh... Toldagor es la de... Toldagor cuál es Es la de... Es la del boss final Que dispara así para los lados Dispara en área Que tienes una barra Que se va cargando Puede ser esa, Toldagor No me acuerdo, chicos Chocas, vas a engordar Come todas Sí, macho Es la de los cañones ¿No? Vale, vale, vale Ok Vale, perfecto Has vuelto a hacer PV Sí, macho Eh... Chetu Es que... Es que, tío Es necesario hacer PV Chetu Aunque no me guste Aunque no me guste Tengo que hacerlo, tío Tengo que hacerlo Porque no me queda más remedio Tío, los mejores trinkets Son PV, tío Que tengo que... Tengo que hacerlo No me queda... Contra la ideología Ya Nerf rogue Dice, el hijo de puta Encima, macho A ver de qué es tu más fuente de daño De la puta danza de las hojas Tío, del puto away que tienes a CD Manda huevos Manda huevos Manda huevos Los dragones de la cárcel Eso es Pues cambio al monk por un caster Vale, cámbialo Me parece molto bene Me parece molto bene Ah, es cierto Cámbiate el casco Vale, gracias por comentármelo Es cierto Tengo que ir con la caperuza La tengo... A ver, la tengo que guardar como Asa Aoe Guardar Ahí está Y así tengo asa Que cambia el casco Y asa Cambiar Cancelar Cancelar Asa Aoe Me cambia el trinket Pero en asa También quiero tener este trinket Porque este, de hecho Es una puta mierda Eso es Vale, o sea que este trinket lo voy a vender Esto lo guardo Como asa Y asa Aoe me tiene que cambiar el head Eso es Perfecto Let's go Vamos a quemar este ring Porque ya no lo quiero Ahí está Perfecto Y ya estaría Ya estaría Ya estaría Algún caster que la tenga enorme Que se apunte Eso es Algún caster que quiera competir Que se apunte Que está Mejor el asesinato ahora En general sí A poca En general sí Yo no sé cómo haces la guía de rogue Cuando te comes todo en Míticas Blue Eso digo yo Eso digo yo Cómo puedes hacer una guía de rogue Si no tienes ni puta idea De hacer Míticas Plus Da buen Dios Mira, cuánto te costaron los tambores Y eso Es cierto Cuánto te costaron los tambores Puedo ir con mi rogue Si vas 3,50 o más Walter, sí Si vas 3,50 o más Sí Bueno y por supuesto Si tiras el prime En el canal Si no Olvídate Vamos Es broma Es broma Pero si vas 3,50 o más Whispeame Y te invito Vale Yo tengo un panda mago 360 ¿Quieres venirte Jimmy? Ah no Pero si es panda no No, no Si es panda no lo invites Eh, Boscals Si es panda Que le den por culo Vamos Que lo borre Si quiero Se me olvidó que era sale Un mal comienzo Entonces Mal comienzo Vamos a mirar por cierto Esto rápido Un melee No, un caster Sí, sí Eso he dicho Un mago Habían dicho Ya bueno Pero el rogue Ya, ya Es cierto Es cierto No fin Vale, vale, vale Que venga un melee Un caster Perdón O sea, melee no Vale Sí, es mejor tener un caster Además Vale 100 y 100 Vale Lo compro Orden de las ascoas 225 Venga, vale Me vale 200 también La he metido, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? Vale Dos horas y tres horas Perfecto Roget tirando shuriken Sí, sí, sí Estamos haciendo Intentando hacer una mítica Más 10 En el caftan Bueno, estamos en la más 6 Ahora de momento Y queremos intentar Hacer una más 10 Chocas ¿Qué caster vez más completo Para pvp y viable Para alto Rating Mago O brujo Brujo Que tengas un buen día A ver Que no tengo ni idea De dónde es Tordagor Tordagor era No, está Que estabías Es verdad Eh, Tordagor Es ¿Dónde estaba la puta cárcel? Ah, quizás Tordagor sea la que está en la ciudad de Zandalar Esta Es el reposo de los reyes Aquí no hay una entrada de una instancia o algo así No me acuerdo Muchísimas gracias Carlos Por ese pedazo de prime Te has calentado tú también Muchas, muchas gracias Carlos Espero que te lo pases muy bien por aquí Espero que disfruten mucho del contenido Gracias por contribuir A que lleguemos a 1200 suscriptores Antes de que peguemos el bajón Muchas gracias Quedan 43 puntos de suscripción Para 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 cumplir el objetivo Y Al final del stream A los que os quedéis por aquí Que Que tal Seguramente os regala algún sub Pero Eh El objetivo es intentar llegar a 1200 Y cuando lleguemos Haremos un sorteito Pero un sorteito No os lo voy a decir aún Pero ya lo veréis Ja ja Vamos a ver Están volados al lado del mar en una isla Están volados al lado del mar En una isla Ah, es esta Es esta ¿No? Vale, vale Esta es la puta cárcel Vale Ok Si, 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 si Me acuerdo de haberla hecho Si ya la hice Joder En su día Sorteo de points Efectivamente Sorteo de points O sea No va a ser un sorteo Va a ser Perdón El sorteo por un lado El sorteo lo voy a hacer yo Eh Aparte Pero además Regalaré alguna sub Sortearé alguna sub Que no será un sorteo Será a través del stream elements ¿No? A la gente que más tiempo lleve aquí Opa Ah, que me está pegando a propósito Vale, vale Ah, ya me parecía que ibas a correr Ya me parecía que ibas a correr Aunque estuvieses con 10 amigos Ya me parecía Porque te echan todas las lagas en los ojos Y te mueres aquí desangrado Delante de mí No te calientes No te calientes Sé que soy un puto pro No te calientes Os están pegando todos Espera, espera Cal, que te ayudo Me cago en Dios Que no había visto que te estabas pegando Vuelvo, Cal Vuelvo, vuelvo Aguanta Bueno, bueno Vuelvo A ver Un poco te calientes Vale, me van a matar Salgo, salgo, salgo No sé si entrar o salir Gente Salgo, va afuera Es que nos van a matar No quiero perder la runa A ver Les voy a decir que entro Si, al final no he pillado el vuelo Por partirme la cara, macho Pero lo voy a salir Y lo voy a pillar Con dos cojones Os van a matar a Pobre Cal Te has calentado, Roger Ya te dije yo Antes que te habías calentado Ahora, voy a pillar el vuelo ¿Dónde está el vuelo? Está ahí abajo, ¿no? Vamos para el vuelo Let's go Salgo para afuera Mejor salgo para adentro ¿Eh? Ahí lo tienes Ahí lo tienes Un hombre avanzado a mi tiempo Soy Shokas ¿Qué ves mejor ahora mismo Entre el Suti o el asesinato en PvP? El PvP Joder, el Suti El asesinato de Calle Para algunas RBG El Suti Pero Carlos Anaya dice Hace más de 8 años que te conozco Y desde el primer día Supersker es una bestia imparable Ahora la gente se da cuenta Un abrazo Muchísimas gracias Anila, tío Muchas, muchas gracias Gracias por tu comentario Y efectivamente ya nos conocemos desde hace muchos años Y muchas gracias por los ánimos Tío, tú también lo eres Anila La verdad es que el grupo de amigos que tenemos Somos gente muy especial Yo siempre he creído que somos gente muy especial Muchas gracias Anila, tío Te lo agradezco un montón Anaya es un amigo mío desde hace muchos años Que lo conocí en la carrera Y vivimos juntos y todo el percal Y es un crack Muchas gracias Anila, tío Te lo agradezco un montón Grande Vamos allá Vale, ¿dónde está la movida? Está aquí Lo bueno es que en PV Seguirá partiéndola Sí, eso sí que es cierto El EOC O sea, el Suti en PV Sigue siendo el mejor Vale Vale ¿Tengo todo metido? Sí, correcto Correcto Vale Cuenta atrás Tres Dos Uno Dale A la BBM Pero dale Que se han tirado los CDs Joder Pero meterla Ay, coño Ah, porque le vuelven los CDs Qué cabrón Qué hijo de puta El Melan se las sabe todas El desgraciado Pero si no, cabrón Porque le vuelven los putos CDs Seguro Qué cabrón Claro, normal que me ganen DPS Pues te jodes Que se te van a acabar los putos CDs Desgraciado Vale ¿Vale? Metido garrotes Como un puto pro, gente Ya veis No, porque no me está jodiendo Todo el DPS Cago en tu puta madre Y le meto la vendeta Oh, menos mal Ahora sí que te casco la vendeta Cabrón Me cago en su puta madre Este boss me está tocando los cojones Por favor Tiro potín No, 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 no Salgo con clock y con evasión Y con cura Venga, coño Metele el garrote, cabrón Joder, es la puta cola Vale, ahora ya me he enterado, gente Ahora ya me he enterado que es la puta cola ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tengo miedo Vamos, dale Ahí está, coño Ah, let's go Buenas curas, eh, cal Buenas curas Que me ha comido el horror de daño Buenas curas Me cago en Dios Que me vuelvo a comer arias ¿No puedo ir? Joder, macho Que no llego Me cago en su puta madre Sí, pues Espera a que resucite Es que mete muchísimo a los charcos, loco Joder Forzó la cerradura como un puto pro Let's go Shut the fuck up, you piece of shit Me tiro poti Me tiro mis dos potis Gasto toda la energía en mis potis Me vuelvo a saltar el cheat death Porque me estoy llevando al lago Que soy un animal Le voy a meter kidney a este No, no me deja meter kidney Hago vanish para llevarme el agro Me meto para abajo No sé por qué Joder, las putas áreas, macho Oh, Dios Esto, pero que esto ¿Qué es un boss? ¿Qué cojones está pasando? Vale, voy a meter la vendetta Porque me estoy calentando Venga, let's go No ¡Uuuh! Chocas, en el cofre semanal de Víticas Va a estar capeado a más A 5 o a 10 A 10, ni a Mel Por eso estoy subiéndolas yo Vale Vale La semana que viene ya se descapea No, 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 Alex Le hemos preguntado a gente Que sabe mucho más que nosotros de PVE Y han dicho todos que a más 10 No sé O sea Si no, no estaría aquí, eh Te lo prometo Te prometo que si fuese así No estaría aquí O sea, yo no sé dónde habéis oído Lo de más 5 Pero yo no he visto ningún dato oficial Que lo diga, vamos O sea, yo no he oído ningún dato oficial Que lo diga, vamos Ni en la página Ni en nada, vamos O sea, a mí toda la gente Que controla de PVE Me ha dicho que tengo que capear las 10 Si quiero el lot Tengo que capear las 10 Ni más ni menos ¡Ojo! ¡Ojo! Semanal puede escapear una más 1 entero Una más 1, 0 Claro que sí, Alexito Eso es O sea, tengo que capear una más 1, 0 Para llevarme el máximo lot Hostia Me la mato Tengo que capear una Una más 1, 0 Para... O sea, más 1, 0 no Coño, más 10 Lo que pasa es que el bot no lo lee Pero es una más 10 Pero es una más 10 ¿Atrás? Vale Me he metido un chipshot Porque soy gilipollas Aquí quedo Venga chicos Derribad esas puertas Cuando le echemos el guante a los rehenes del sobrestante Nos haremos asquerosamente ricos Ahí está Yo creo que las rotaciones las hago bien como un puto pro ¿Es así o no, gente? O sea, no lo sé No sé si lo estoy haciendo bien o mal La verdad O sea, supongo que tengo que entrar con garrotes mejorados a todo el mundo que pueda Meter un ruptura y empezar a tirar abanicos como un retarder, ¿no? O sea, supongo que es así la rotación O es mejorable esto Lo hago lento o algo así o no sé ¿Mejorable o no es mejorable? También no tengo los trades, ¿eh? Si llego a tener los trades estaría pegando el doble Se notan un montón los trades en Asa Hay trades que no se notan tanto Pero los de Asa Son una animalada lo que se notan, chicos Mucho más que los de Suti Los de Suti no se notan ni la mitad, macho Pero los de Asa son la polla Los de AW, etcétera Son muy buenos, gente Quita la marca... El Market for Dead Es que a mí el Market for Dead me parece muy bueno Pero sí que es cierto que en PvE no es tan bueno Lo que pasa es que como estoy entrenando para PvP Mete varios ruptures Sí, es que no me llega la... La... Bueno, justo lo he metido a los que no era Es que realmente no me... No me falta la... La energía cuando meto tantos garrotes ¿No veis? O sea, no me... No me suelo quedar sin energía Pero quizás sí que tenga que meter más ruptures Me tiro la poti Que como los Pulse no duran Pues no... Tampoco tengo mucho más tiempo, ¿no? Muy buenas, Chanitos Esas granadas ahí, hostia Bienvenido, tío Oh, fuck ¡Venga, gente! Nada, ese rupture sobraba ¡Oh, es buen PV, eh! Me está poniendo a sudar, eh Me está poniendo a sudar, gente ¿Cómo no lo vas a hacer bien si eres un tío? Eso pienso yo, Leo Me acabo de ir Os voy a trabar este chafarote entre las costillas Melan, ¿dónde está tu puto daño? No, no, no está tu puto daño ¡En pie, hermanito! ¡Esta gente no se va a matar sola! ¡Vale! La puto Melan en cuanto llega a la OE En cuanto llega a la OE, el Melan me gana Antes te emocionabas más cuando se suscribía la gente o te donaban Reto a todos los de él Streama que te donen algo para hacer que te emociones que ya casi llegas a los 1200 No, no, no es que, no es que me emocione más o menos O sea, a mí realmente me hace, me hace muchísima ilusión cada una de vuestras suscripciones Pero, pero, evidentemente, joder, al principio cuando estaba creciendo el canal Era mucho más ilusionante Ahora me sigue haciendo la misma ilusión, hombre O sea, no es que haya bajado la ilusión Pero, pero, eh, cuando, cuando éramos 300 Pues, coño El cambio a 1200 es que Este mes he hecho Unos mil Doscientos cincuenta O mil trescientos Eh, eh Agradecimientos de sub Realmente no tantos, porque ha habido muchos que han sido regalados Y que no he Me quedan venenos, sí Y que, y que no, no he agradecido uno por uno, ¿no? Pero, pero realmente me, para mí es súper importante, ¿no? Lo de, lo de las suscripciones, hombre Y las vivo con mucha pasión, todas, hombre Lo que pasa es que, yo que sé También es que no todos los días estás tan a tope, ¿no? Eh, eh, Merodivio También es porque no todos los días estás tan a tope Depende un poco más del estado de ánimo que de la ilusión, ¿no? Yo, a mí ilusión me hace siempre, también O sea, que alguien pague por ver mi contenido es una pasada, gente Ahora vamos a poner los ganes Vale En la casa donde están los de PvP en volar ¿Os qué es lo que estaban preguntando? Eh, muy buenas, Skrull ¿Qué tal? Bienvenido, tío Me alegro mucho excelente por aquí, grande Vale Estamos bien, eh, estamos bien Como dice el... El reguetonero este Estamos bien Pero este bicho tiene mucha vida ¿Puedo abrir o no puedo abrir? Puedo abrir, eh Ya está abierta Vale, voy con todo, eh, atentos Yo no me suscribo porque no me deja Pero te apoyo con algo Grande, hombre No entiendo por qué no me deja No pasa nada, hombre Me lo digo No te preocupes en absoluto Me cago en la leche ¡Uf! ¡Qué, qué... ¡La llamarada! Ah, toma un poco No, el área Oh my god No, no puedo No puedo, no puedo meterme ahí, eh O la matáis vosotros ¡Ah! Le kiqueo ya al final La kick ¡No, muere esta! Coño Buen grip Le meto kidney Venga, venga, va Kidney, 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 kidney Kidney, 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 kidney Vale, si tal le meto blind a la otra O lo que sea, yo que sea Le kiqueo yo al final Le kiqueo yo al final Ahí está Vale Ojo Vamos a ver Hemos puesto a buen recaudo a los prisioneros Y restablecido el perímetro Pero los niveles inferiores son nuestros Un segundo, eh Un segundo, eh, chicos Vale, me curo Un salto cheat Toma, hombre Te la regalo yo Hostia, me cago en la puta Te la regalo yo Me cago en la puta Que me da igual, hombre Que me da igual Te la regalo yo Me es indiferente Muchísimas gracias, chocas Por ese pedazo de regalo de sumo a Merovicio Bienvenido a la chocas army, tío Mucho, mucho Espero que disfrute mucho de los emotes Espero que te lo pases muy, muy bien por aquí, eh Te lo regalo, hombre Merovicio No te preocupes Pásatelo bien por aquí Que es lo importante Y no te preocupes En absoluto Si a mí lo que me mola Es que la gente esté suscrita Para que tenga mis iconos Y para que forme parte de mi comunidad A mí el dinero me sube a la polla Tú No te preocupes, tío Disfruta de esto Pásatelo bien aquí Y para mí eso Eso ya me hace muy feliz No te preocupes, tío Me cago en Dios Que me voy a morir Es que si me meto El... Que está el puto melan en el cañón, ¿no? Es que el melan siempre pilla el cañón Y me revienta Ya no es la primera vez que me pase Pues esperamos desde aquí, coño Que le he metido 9k's De throne Coño Pues sí que pega, ¿no? A ver 4 con 9k's Ah, ese es el dot No, 6.46 ¿Qué es lo que mete 9k's? Ah, el naipe Que me ha salido de 7, ¿no? Puede ser Si, es el naipe O algo así Digo, ¿qué coño le está pegando tanto? ¿Qué coño le está pegando tanto? Sí, sí que hice streaming Hice streaming a la hora de siempre Hice la jornada de reflexión, chicos O no iba a hacer streaming Me cago en la leche, sí Nunca falta hacer streaming A no ser que me pase algo Malo, pero Si no, nunca fallo Hostia Que me pasa por meterme Pues he perdido la puta runa Me cago en Dios Melan El puto Melan Es todo culpa del puto Melan A ver Al final Muchísimas gracias Socas Por ese pedazo de sub Muchas gracias, hombre Muchas, muchas gracias Mirovicio No hacía falta que me lo pagases, hombre Que te lo regalo yo sin ningún problema Tío, si no me importa Muchas gracias, Mirovicio Hombre, te lo agradezco un montón Muchas gracias por los 5 pagazos Tío, te lo agradezco un montón Qué grande Muchas gracias Pues tengo que venir andando Creo que sí, ¿no? A ver Por aquí, ¿no? A ver Si no me lío Dos putis me quedan Me he liado, gente Es aquí, ¿no? Menos mal Menos mal, loco Eh, Skyerth comenta Voy a, eh Shogas, voy a subirme un rogue Con la chapa ¿Qué me recomiendas? No paro de irle la palabra en el feo ¿Cuál es más fácil? Skyerth Si acabas de empezar en el juego Te recomiendo que no Gastes la chapa Súbetelo desde nivel 1 Y disfrútalo, tío No tienes ninguna necesidad De hacértelo con la chapa, tío Pero si realmente quieres Gastarte la chapa en eso Lo que te apetezca Es que realmente Hay tantas casas que están bien Ah, no Estoy deseando ver Cómo os derretí Los reduciré a ceniza Tienes más bombas Más combustible para las llamas Ahora Podrás mostrar los talentos del Disney Sí Oh, my God Quiero el destino Pluma Para el consuelo Estos Es 2, 3, 3 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 No voy a pegar Porque me va a matar el puto Melan Otra vez y paso Eh, he vuelto a jugar desde hace 6 años Y me hice un Chami Como los ves, muy bien Locote Melan casi mata al puto Tan Casi se lo carga, eh Gael comenta Eh, buenas tardes ¿Crees que se utiliza volver a brillar? Sí, seguro Pero lo que no sé es cuándo Eh, Walter comenta Eh, puedes hacerte las pruebas del 110 Y luego decide También Eh, también Efectivamente Puedes probar el personaje al 110 Y ahí ya decides, ¿no? Los Chamis están de puta madre, eh Ya te lo digo yo Vale tirarle un poquito de Thrones Pero No nos vamos a calentar tampoco mucho Toma, hombre El bazoca No tienes más, eh Melan, que me vas a dar Melan, cabrón ¿Qué rama del Chami va bien? Las tres Para mí la mejor es De DPS es la mejora Y la Y de Y el healer Pero Las tres están bien O sea que El heal No levanta la mítica Ni en pedo Hombre, en PvP El heal es Dios En PvP En PvE no lo sé Pero en PvP El chamán es la polla Ya os lo digo Oye, que no puedo pegar ahí Coño Joder Más chico Nada Va a saltar el cheat Voy a morir Prepare to fucking die Vale, vamos a hacer el buen PvE aquí, eh Let's go Vale, eh Chicos Con todo Vamos allá Me voy a reventar, eh Estoy haciendo bien o no No, nos van a matar No, Cal Alguien puede tirar de res a Cal Puede tirar de res Res, Cal Res, Cal Que la acabamos Entre cuatro No puede tirar de res a Cal Eso es Ah, tarde O lo hacíamos instant O nos moríamos Loquetes Qué pena Qué pena, macho Yo creo que si lo resucitábamos instant La dábamos Yo creo No merecía la pena No crees que lo dabas levantado, Cal Vale, vale, vale Pues huipeado rápido Y let's go Nice Vale Vamos para allá Qué nivel de mítica es Es más seis Es más seis Pero yo de PvE ni puta idea Chicos, ya lo sabéis Eh, puto eso que estoy con el curro en el stream Con el móvil Cada rato que, eh Que dice Siento todo Mis compañeros se giran Y me miran feo Nice Tengo guapo los frentes de guerra A un PvP de ellas de la hostia Eh, no lo he probado aún Grand Lo probaré quizás Pero seguramente off stream Lo probaré off stream Y si es divertido Lo haré en stream otro día Más seis Si os quedan ocho minutos Vais sobrados Sí, yo creo que sí No, pero no pillamos más dos Yo creo La puta es que no pillamos más dos Porque Si lo hiciésemos en 30 segundos Nos dan más dos En vez de más uno Entonces ¿Por qué rama mirar? Pues háztela la que quieras Skyer Yo estoy jugando a Assassin Pero voy a jugar las tres Dos minutos No, no Le damos Le damos, le damos Le damos aunque no tengas todo Que lo hacemos igual Te vienen los CDs en la mitad del Pull y ya está O sea, en la mitad del Es un detalle Que volváis Para vuestra ejecución Estaba deseando Provar esto Con objetivos Espíritas Caeréis en el fuego Cruzados Corre cuanto quieras Lo he hecho mal El orden ahí Me cago en Dios Ahí antes de que se acabe La tal Vale, buena Venga Venga Cal Vamos Vamos Tocal Vale, buen res Venga Venga, 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 venga No Me tiro poti Esquivo esa mierda Go No puede ser Coño Tiro a 100 por si acaso No Me he comido el stun Oh, menos mal God damn Uh Está bien, chicos Me volvían los CDs una polla Ha estado bien, ha estado bien Ha curado bien cal El área de shock Sí, me he comido alguno de más Trabajas bien Para haberte escapado de la cárcel Tres cincuenta y cinco De versa Y mastery Interesante A ver Dos veinticinco De Dos cincuenta y cinco De versa Y ciento veinticuatro De mastery Me mejora de item level Pero creo que no me mejora Para ¿Cuál es el que llevo en? Sí, este me viene bien Pero para Me viene bien Pero para suti, gente Me viene bien Pero para suti Sí Porque tengo un trust 40 en suti Que me da ciento ochenta y uno de maestría Este me da ciento veinticuatro Me da doscientos cincuenta y cinco de versa Sí, este para suti Me va de puta madre Sí, sí, sí que me sirve Sí, sí me sirve Qué putada Si no se lo daba, eh Si no se lo daba Porque Pero ese Master y re Master y versa Es beast Eso, tío Muy bueno para suti Que ha tocado Ataldazar Las siete Se vienen los whippes, gente Se viene Aquí No habéis visto nada Los whippes van a empezar ahora Los gordos Los gordos empiezan ahora Bueno, a ver si me hago una mítica plus Yo, hombre, ya van ¿Qué tal? Bienvenido, tío Me alegro mucho tenerte por aquí Grande Mi, mi, mi Primer Eh Suscriptor De nueve meses Y el primer Yo creo que fuiste el primero Que tiró la suscripción en mi canal Ya van Yo creo que fuiste el primer Suscriptor de mi canal Macho Creo que Que eres el primer Suscriptor de mi canal Nueve months Sub Easy GG The one and only Eso es, joder Qué grande Con necrotic da asco Ya me imagino Es que con necrotic Tiene que ser jodidillo, eh, chicos ¿En qué momento mejoraste tanto el set? Jugando PvP, tío Jugando PvP Me equipé Pero a fuego Pues claro que fui yo Me acuerdo perfectamente Un poco de respect Grande, ya van Hostia Grande, ya van Hostia ¿Alguien sabe si tengo dos habilidades de tracerita iguales? ¿Se acumulan? Sí, se acumulan Crisho Te lo digo yo ¿Sabes cómo va lo de comprar equipo PvP? Shokas no se puede comprar equipo PvP ¿En qué ratings estás ahora de PvP? En nada He jugado Mira Estoy en He pillado 1800 Que es el rival de De dos contra dos Pero nada Hemos jugado 129 arenas Y Y en RBG nada Hemos jugado nueve arenas O sea, hemos jugado nueve RBGs O sea que nada Pero Ahora empezaremos a jugar bastante Esta semana empezaré a jugar bastante Esta semana Entrante y el fin de semana que viene Voy a jugar bastante Le daré bastante cerita Chicos Y seguramente vaya a streamear arenas Seguramente vaya a streamear arenas Varios días De 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 estos que quedan Muchísimas gracias Muchísimas gracias XMath Por ese pedazo de Prime Con follow Además O sea Has dicho Coño el Shokas Venga Le doy follow Y le doy sub Y le doy Le doy mi puta casa Si quiere Me tira la llave del coche Y bueno La de Dios Muchísimas gracias XMath Por ese pedazo de Prime Bienvenido a la Shokas Army Tío Muchas muchas gracias Espero que te lo pases muy bien por aquí Espero que disfrutes mucho del contenido Te lo agradezco un montón XMath Espero que Que te lo pases bien Con esta fantástica comunidad Y muchas gracias Te lo agradezco un montón Que grande hostia Muchas muchas gracias Por cierto Dos contra dos es muy fácil de subir He jugado nueve Y he ganado siete Y estoy a setecientos Jugando Hunter de H Es fácil Hasta mil ochocientos Mil novecientos A mil ochocientos Mil novecientos De MMR Ya te empiezan solamente A salir BMs Y a Ya te empiezan a salir solamente BMs Hunters Warriors Sobre todo Warriors Y ya es más complicado Pero Hasta mil ochocientos No es difícil realmente A partir de mil ochocientos Ya si que empieza A costar Nosotros estamos en mil ochocientos Mil ochocientos Tincuenta Mil novecientos De MMR Y ya Es difícil ganar Sobre todo Hasta que nerfeen El puto Warrior Cuando nerfeen Al puto Warrior Subir va a ser coser y cantar Y cuando nerfeen Al BM Va a ser coser y cantar Pero de momento No tanto A ver Para llegar a dos K1 O dos K2 No es tan difícil Si juegas Doscientas Trescientas Cuatrocientas Arenas Más o menos Das hecho Pero Y si los dos Tenéis experiencia previa De arenas By the way No si son las primeras Cien arenas De vuestra vida Y asas Salen muchos asas En dos K O dos K O no seguro Melan Si 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 Seguro Assassins Van a salir De Hs Guardioles Enacements También Es lo que sale Hunters BM Y tal El buff al SP Will al fin Pinta guapo Si Nosotros seguramente Hablaré con Taroth Porque necesitaremos un Esta con Ecróticos Me va a dar la risa Para levantar a Shokas Ya macho Te va a dar la puta risa Cal Te va a dar la puta risa Cal En dos contra dos Se puede conseguir La montura sañosa No lo sé Tío No lo sé Tío Creo que sí Pero no lo sé Tienen que nerfear Más armas Al Hunter BM Todos Y Priest Hombre todos no Yo creo que al Rogue no Al Rogue no hay que Nerfearlo más O sea Al Rogue está bien Al Warrior sí que hay que Nerfearlo más Al BM Bueno si lo nerfeas Nerfearlo un poquito Pero no mucho Yo el BM lo veo Lo veía antes rotísimo Ahora ya no tanto Tío El asesino Blinsap Tío Mira que Mira que estoy haciendo Que estoy haciendo con mi vida Tío Ahora soy Como tú Pero más malo Y más fondón Qué triste macho Con lo que yo he sido Y aquí me tienes Con la Toxic Blade Con la Vendetta Dando putosida Muy triste Muy triste todo General Muy triste todo Muy triste todo Muy buenas Edu Qué tal Asa OMG Ya A ver Realmente chicos No voy a jugar siempre Asa Voy a jugar Suti Voy a jugar Asa Voy a jugar las dos Pero Simplemente Estoy jugando Asa Para practicar las rotaciones De AOE Sabéis Si estoy practicando Las rotaciones de AOE Y Que bueno Que es abanico Meter garrotes Y meter ruptures No tiene mucho más Pero para hacerlas rápido Y las estoy practicando Aunque realmente En Suti Haga mucho más daño Soy el top 1 El Kale es el puto top 1 Macho Que shockas Comenta Mez Solo te seguía por Youtube Y es la primera vez Que te veo en directo Soy el hombre Que se ha visto Como cuatro veces La guía De Rogue De lo malo que soy Aunque en Suti Lo han bajado Ya Mez Es una putada Macho Es una putada Pero espero que te haya servido Mucho la guía Tío Gracias por utilizar Tu prime En este canal Gracias a la guía De Rogue Suti Y sé que hay mucha gente Que ha venido de Youtube Solo por la guía De Rogue Suti Así que muchas gracias Por utilizar tu prime En este canal De verdad Mez Muchas muchas gracias Y espero que te haya servido De algo Por lo menos La guía Por lo menos Es el objetivo Porque Youtube Pagar no te paga una mierda A mi me da un dólar Al mes Pero bueno Por lo menos espero Ayudar a la gente Ponte hojas ocultas Ya macho Es que Yo la bomba de veneno No la veo mal O sea Es que pierdo Muchísimo single target Tío Pierdo muchísimo Single target Si que gano un poco De AOE Pero realmente Vale tiro el primer El primer Fan of Knife Y ya está Ya se acaba Mi aumento de daño Entonces no sé Noto como que Lo que si que tengo que ir Es con Vigor Voy a ir con Vigor A partir de ahora Voy a ir con Vigor Pero No sé El Market for Death Me gusta Pero es para PvP El Market for Death No hay que llevarlo Pero no sé A ver Lo voy a probar Vale Blinsap Lo voy a probar Lo voy a probar A ver que tal va Se va stackeando ahí Vale Vigor Si pero bueno Esto da igual Blinsap No pero no estoy Haciendo PvP Para PvP Ya sé que me tengo Que poner esto Pero no te hablo De PvP Si si En PvP Si que es así Es que Blinsap Me está diciendo esto Me está diciendo que Que la rotación es así Y la sé La sé Pero eso es para PvP Para PvE La rotación es la misma Pero los talentos Yo creo Que no O sea O sea Si los puedes llevar Pero la bomba de venero Es muy buena Para PvE También O sea Yo estoy diciendo PvE No VG Ojo En VG Si que tienes que llevar esto Pero en PvE No sé O sea Pierdo muchísimo daño En single target Sin esto O sea En boss No pego Bueno Tirando el abanico Cada vez que está O sea Para PvE Si que esta es la mejor Eso lo tengo seguro Para PvE Esta es la mejor Pero Y por supuesto La smoke Aquí En vez del veneno acechante La smoke Pero Para PvP Para PvP Cada 10 cargas Tienes hoja de las sombras Es que Realmente en cada pool Estás spameándola Entonces No te llegan a cargar O sea Te cargan 10 puntos Eso Lo que tú dices Te cargan 10 puntos Entonces pues bueno O sea No sé Yo creo que es mejor La bomba Yo voy a ir vigor bomba Voy a ir vigor bomba Voy a ir vigor bomba Es que yo creo que la bomba Es muy buena Es muy buena No sé Guarabe La bomba es muy buena ¿Hiciste reroll a la asa? No hice reroll a la asa Estoy jugando asa Porque me apetece Pero no No hice reroll a la asa Jugaré RBG de Suti Y de Jugaré RBG de Suti Y jugaré RBG de De asa De las dos Voy a jugar de las dos Alguien ha matado Claro Blinsap El problema es el daño Al boss El problema es el daño Al boss Es decir En pulse Si que es cierto Que voy a ganar Con las hojas Seguro Excepto si me proquea Esto todo el rato Que me proquea bastante Debo decir Pero si no en pulse Esto gana siempre Pero en boss Cuando tienes 20 cargas Si que te renta Pegar un abanico Pero solamente eso Y la bomba salta bastante Y es bastante daño Es un 8% Un 10 de mi daño O sea está bien Venga let's go Ahora te leo Blinsap Que tengo que empezar ya Luego miro el video Que me has pasado Luego lo veo aquí En el stream No se Voy a tirar ya la pot Que coja Que coja Oye cállate Enar Tío Está siendo un poquito pesado Ya Está siendo un poquito pesado No veis Es que cuando salta La poti O sea cuando salta El veneno Flipas Es que mete una piña En área Que te cagas Entonces Si te salta Te cunde Pero si no te salta Nunca pues Pero yo con el RNG Tengo suerte Que cojones Let's go Le voy a hacer Un puto PvE De open Os vais a cagar ¿Veis el recount? Pues va a desaparecer Mierda Me he comido el fair Pareco gilipollas Gracias por el dispel Voy a esperar Que me vuelva la toxic Ahí está Y así meto dos Envenos seguidos Tochísimos Y ahora hago Vanish Le meto el garrote mejorado Pum Pum Sigo con toda la puta presión Y Le meto otro Tal Para meterle el este Entero Le meto otro Tal Me da tiempo Ahí está Le meto Le meto la toxic blade Y doble Enveno Ahí está Pum Pum Espero que se me acabe la carga Uno Pum Y así le meto el doble Ahí está Un puto pro Vamos gente Lo que viene siendo un puto pro O sea no tengo otro nombre Me cago en su puta madre Eso es coño Vamos Vámonos Chupado 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 Se lo come todo Me cago bastante Me cago en dios Pero ya estoy mejorando Ya no me estoy comiendo Tantos comandos Ya no me estoy comiendo Tantos comandos Vamos a ver Ah coño Pero esto es un totem Buenas noches ¿Cómo vas crack? ¿Tu PV ha pasado ya? Bueno Tengo que hacerlo Kevin Es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Porque caen demasiados buenos objetos Es que sería estúpido Si no hiciese PV Honestamente Si no hiciese PV Sería estúpido Además me cunde Pues chicos Esperáis a las RBG Si las veis por la noche No tiene mucho más Ce n'est pas problem Ce n'est pas problem ¿Qué pasó? Dime Sapeo Vale Me pones marca Al sap O sapeo a la bruja Otro El buen contenido cómico Claro es Hostia Los he puleado Porque soy un puto pro Let's go Muy buen stun Melan Coño Te quería llover Polimorfed Quiero trinquetear Coño Déjame trinquetear Hostia ¿Pero qué pasa con esa putana? Que no les pego Ahí está Coño ¿Me puedo tirar esta poti Y quitármelo? No Porque es stun No es un puto stun Explosión venenosa Aquí que es Coño Let's go Que deja de meterme Putas polis Hostia Que no puedo pegar Hostia Estoy haciendo 6k de DPS Deja de meterme Putas polis Bueno pues nada Loquete Joder Que pesado No me jodas EV Me ha fallado Chicos No seáis haters del PV Por favor Aunque de puto asco Es broma Es broma Hombre Coño Estoy bromeando Joder Vale Shocker La poli Te la estás poniendo Tú a ellos Y ellos a ti Ya veo Ya veo Ya veo No bromees Que tienes razón Ups No he dicho nada Vamos allá Cuatro Cuatro Plegarrote Con un puto Bro Deja de atarme No me joder Igual estaba haciendo un poquito de daño Oe yo ahí Oh la leche New master of the assassination ¿Eres tú el que han hecho con el verdadero shocker? Eso me pregunto yo Joan Ripp ¿Qué coño está pasando? Gen Tony La gente está muy loca Oca Coño que se carga el tanque de one shot Se lo han cargado ¿Qué pasa? Tú al otro ¿A cuál? A este Tu calavera ¿Dónde está calavera? Ok Yo lo reviento ¿Eh? ¿Qué va? Esto que es una competición A ver quién se carga el palo antes Me cago en Dios No me calentéis Tienen que morir al mismo tiempo Pues ya podéis hacer DPS Porque os voy a partir el puto culo Vale Pues guardo la vendetta Guardo la pel La guardo la vendetta Estoy de coña Guardo la vendetta Guardo los C's A ver cómo va aquel ¿Vale? Voy a poner a rango del healer Me hago cloac a esto No tengo cloac Me tiro mi poti ¿Cómo va aquel? Le pego a aquel Un poco Están al mismo tiempo ¿No? 3, 2, 1 Venga ya Le pego ya Ahí está Este está ¿Eh? Go No Que pierdo mi rotation ¡Vamos! 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 Easy peasy, gente Easy peasy ¡Vamos! ¡Hostia, chicos! Que hacemos un más tres y ya estamos Joder Nivel siete es un más tres Nos hacemos un más tres en el nivel siete Let's go ¿Cuánto cal? Pal más tres ¿Quedarán seis minutos o así? ¿Ocho minutos? Esto está hecho, gente Si no wepeamos, lo hacemos Vamos allá A toda hostia, gente Vamos allá Vale Venga, vamos muy bien, eh, chicos Vamos muy bien Está aquí quedado Voy a comprar los mods de WoW en Instagaming Solo con Darnaturing que es suficiente Correcto, Daxter Cualquiera que queráis compraros algo en Instagaming Si lo hacéis a través de mi link Contribuís a mi... Contribuís a mi stream Y además os sale más barato, chicos Está de puta madre, os lo prometo Todos los juegos baratísimos Es una puta pasada Es una puta pasada, la verdad Los de Instagaming se portan muy bien conmigo Está kickado No puedo kick Let's go Let's go Chocas, una pregunta que quería hacerte He estado viendo la guía de addon Si no me funciona el addon Que tienes el TDP Y ese error de Wii o así ¿Sabes cómo solucionarlo? La verdad es que no, macho Me lo ha dicho tanta peña, tío Hay, hay A lo mejor el 10% de la gente que tiene el addon No ha podido No ha podido Solucionar ese problema, macho Un montón, tío Es una putada ¿Takíquez? Me iba a tirar poti Pero no me hace falta, creo Buen escudo, Cal We are doing this Vale, adentro Vale, aquí cuidado, ok Uf, aquí mucho cuidado, eh Mucho cuidado o wipeamos Vale Toma el tanqueo yo, coño Tiro poti ¿Muerto? Ah ¿Podéis aguantar? Oh my god Venga, va ¿Volvemos rápido? No, tío Es que tenemos que pillar el más 3 Por Dios Bueno, hemos perdido aquí 40 segundos Así, venga, venga, venga He matado a uno, eh Uno murió, uno murió Y Loirió ¿Cómo hacen tanto daño estos bichos, coño? ¡Aguanta, tanque! ¡Vamos! ¿Aguantas? ¡Oh, qué buena! ¡Oh! ¿Qué opinas de los nerfs al Warrior y al BM que no son suficientes? El circo loco comenta Buenas tardes de Valdebebas, pásate mañana y nos echamos unos vanilas Buen hombre, a gustísimo, circo loco, me cago en la leche ¡Oh, hostia! Lo hacía más a gusto que Dios ¡Toma, Vanate! ¡Hombre! Focus, por listillo Por listillo Hostia, que quito las movidas Saludos, chocas, ¿qué haces jugando PV? Ni yo mismo lo sé, Macarra Tengo ni puta idea Ya os lo he dicho muchas veces Lo que estoy haciendo, chicos, es sacarme una mítica más 10 Para pillar el cofre más 10 de acerita Y que me tiren un 3.85 de acerita Eso es lo que estoy haciendo Para la semana que viene Es que, chicos, ahora mismo el PVE es necesario Aunque te guste solo el PVP Los 7 de acerita en PVP casi no caen, gente Hay que conseguirlos en PVP, es lo que hay Así que estoy haciendo esto porque, bueno, me viene bien para PVP, chicos No tiene más Chocas, tienes que poner un comando para ver a cuántos has baneado, joder Si me pongo un comando para eso Flipas Explota Twitch Explota Twitch Realmente no a tantos Sí, a lo mejor, pues no sé A 3 o 4 decenas de personas A lo mejor, 30 o 40 personas estarán baneadas Más o menos O igual alguna más Pero tampoco demasiadas Yo creo que No sé, a lo mejor 1 cada 2 o 3 streams Yo creo Se buguea Twitch Y pone ese comando Yo creo que sí, eh, Ncastle Yo creo que sí, macho Joder, este tío como se cura, ¿no? No, que tío No Que no le quiero meter los TDs, coño Porque es que si te meto los TDs te reviento Venga, let's go Pues toma aquí Por listo Y te voy a meter un insta aquí A ver, por listo Leche Vale, chicos Poco usas cuando salga No Lo haré Las haré, las haré Yo estoy amarillo O sea que yo no me tengo que mover O sea que yo no me tengo que mover Id vosotros Id vosotros Vale, otra vez amarillo de puta madre Puedo quedar Quedarme aquí haciendo full PV Este boss es una puta broma, gente Este boss es una puta broma El mítico más 6 Es una puta broma Más 7, pero Amarillo otra vez Joder, así de gusto No me decido por DH o por pala retri Ayúdame Porfa Pala retri Mis garras encontrarán vuestro corazón Se purificará la corrupción Pero por qué Lo he hecho mal Entra en los charcos Pero si soy amarillo No tengo que irme de los charcos Chicos Ah, amarillo es que me está dando Oh my god Oh Yo pensaba que era el rojo El que me tenía que ir al charco Hostia Me cago en mi puta vida Chicos No me jodáis Hostia Y tío Yo pensando que lo estaba haciendo De puta madre Tío Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Hostia Tío No, yo pensaba que era el revés Joder Pensaba que era el puto revés Hostia, mierda Qué cagada Hostia Pensaba que lo estaba haciendo bien, macho El rojo es el bueno, ¿no? Vale, vale, vale Ok, ok, ok No Con el amarillo Se cura Con el rojo Le quitas vida Antes de hacer Transfusion Pisas charco XD XD Ese XD Que sepas que me ha molestado bastante Ese Perdón, nuke Ese XD Me ha jodido bastante La verdad Vamos a tirar un poquito de guild Es que la fortuna sonríe Uh Se ha prendido esta mierda Oh my god Tiro evasión Tiro la cura Tiro, estoy muerto Nosotó 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 Pues me parece a mí que la más tres La tenemos bien jodida, gente Vuelvo, vuelvo Eu arranco como a sempre Como un gavest Joder, macho Es que me están apixonando Joder, otra vez Estoy maio muerto Joder, macho Por favor Por favor, que mierda es esta Por favor, que mierda es esta Pero aún sigue con el pool Joder, macho No me dejas ni silenciarte, cabrón ¡Pum! Joder, macho Las estampidas De los cojones Ahí, ahí, ahí Hasta arriba de todo La carguita ya te la esquivo Porque ya me ha aprendido Tu mecánica Let's go Vamos a ir aprendiendo Las mecánicas De los pools Joder, también Me cago en la puta Otra carguita Venga, la esquivamos ¡Pum! ¡Ojo! ¡Ojo! Estoy convencido Es que me he dicho gracia Pero es normal Al no hacer nada de pv Ya, macho Es que no tengo ni puta idea Es lo que es Es lo que es, la verdad Ese pool La gente se lo salta Ya, normal Es que normal Es que este pool Es larguísimo Joder La llevamos una hora Matando un puto pool Parece un boss Parece un puto boss Este pool La verdad Impresionante Habéis llegado más lejos De lo que creía Pero aún así Me beberé Muestra sangre Muchísimas gracias Tan resto Por esos pedazos De cien bitazos Coño No te calientes Tan resto No te calientes Muchas gracias por los cien bits Hombre Tan resto Que grande Os da tiempo a matarle Lo bueno Como mucho dos minutos De vos Si, si Espero que si Este Espero no liarla Tengo que alejarme Cuando hace la movida Sale una araña La araña la penetro Por el ojo Por el ojo del culo Y ya está ¿No? Caminando Let's go Venga Me la he cagado Me la acabo de liar Gente Se me ha ido la olla Perdonad Perdonad No la vuelvo a liar Lo prometo No la vuelvo a liar Se me ha ido la puta olla Perdona Ahora tenemos todos Mazo presión Me voy a ir curando BL, 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 BL Quien tenga el BL Que lo tire Por favor Alejaos de las putas arañas Pues Quiqueo yo Quiqueo yo Me he olvidado de tirarme Esta mierda Vamos, Cal Tú puedes Vale Queda el de este Ahí está No te comas eso Me la voy a comer con Cloak Ahí está Me la he comido con Cloak Como un puto pro Me he comido esa con Cloak También Y así Hacemos la poza Aunque creo que lo que acabo de hacer está mal Pero me suda toda la pastelera Let's go Easy peasy guys Easy pokey Easy pokey easy Easy pokey easy Una ciente de esta mierda que es Joder Esto es PUE Me suda la polla Esto está chupado Hombre Me lo como todo Me como las arañas Me lo como todo Hostia Lo dejo todo lleno de putas pozas Me da igual Coño A ver si A ver si morimos todos Y hacemos un puto whip Let's go Que me da una mierda Me peta el juego Vale Que me ha dado Vale Esto es acerita Y un hidronoclo Vale Una mierda Vamos Me como una polla Vale Ok Vale Entonces la siguiente es más 8 ¿No? Que te ha dado un más 1 O sea En más 7 ya es jodidillo En más 7 ya hay que hacerlo bien La verdad En más 7 ya es más jodidillo Porque el necrotic Si que es cierto Que mete mucha presura Que suerte acerita Capa Que suerte acerita ¿Alguien quiere la varita? Si la varita Para tirarla por aquí Por el acantilado La queremos Cal Pásame la a mi Y la tiro por aquí Para Para El disfruto y regocijo Del público Se la tiro al raptor De abajo Y que se la coma Porque no vale para nada Esa puta varita Piedra angular Catapungas Catacumbas Putrefactas 8 Alright Tengo que mearme Estoy meando Aunque bueno Ya vamos a empezar A ver Voy a hablar con Cal Cal De puta madre Vale Vale perfecto Las vamos a acabar Mañana chicos Porque Porque tengo que cenar Joder Que tenemos RBG dentro de una hora Pues voy a parar Para cenar Y tal Mañana me gustaría Terminar este push Pues nothing Sin problema Mañana Sobre las Mañana es lunes Osea que Mañana a las 7 de la tarde Lo hacemos Mañana a las 7 de la tarde Lo hacemos Si quieres Hago un stream de 7 a 9 y cuarto Así un par de horitas de stream Y luego Cierro Ceno de nuevo Y RBG Es que ahora chicos El horario Para todos los que no tal El horario Ahora lo voy a cambiar Vale El horario va a ser Un stream de 7 a 9 y pico Y a las 9 y pico Cerraré un rato Para cenar Y así hago dos hosts Y os doy a conocer A más gente Y tal Para intentar ayudar A ayudar un poco más A la comunidad Para intentar echar una mano A toda la peña Que A toda la peña Que Bueno que está empezando A hacer stream O que ya lleva un tiempo Haciendo stream Y tal Y así os echo una mano Os echo una mano Y nada chicos Voy a cerrar ya Lo voy a dejar por aquí Mira hay portal de mago Lo voy a dejar por aquí Dentro de una hora justa Empezamos las RBGs Vale chicos Empezamos RBGs Trajardeo máximo Al pusheo Porque ya sabéis que El otro día Nos hicimos un 7-2 Pero porque nos tocó Contra los rank 1 Dos veces Los rank 1 de Europa Nosotros somos los rank 1 de España Pero nos tocó Contra los de Europa Que son Son unos putos enfermos Es que van 3-65 Todos Y encima hay Un montón de ellos Que son rank 1 de Son gente que se pasa 24-7 jugando aquí Son gente que se pasa 24-7 Y que encima Son muy buenos jugadores Entonces Es que es imposible Ganarles Son muy buenos Lo intentaremos Hay alguna VG En la que si que le podemos Plantar cara y ganarles Hay alguna VG En las que si Pero es muy difícil Es decir En las VGs En las que más podemos ganarles A lo mejor tenemos Un 5% de posibilidad De ganar Un 10 Cuando llevemos Un par de meses jugando Ya aumentará Esa posibilidad Pero de momento De momento no Aún acabamos de empezar Hay gente nueva en el roster Etcétera Es complicado ¿Qué día fueron Esas VG? Para verlas Pues mira Las tienes ahí arriba Las tienes en mi canal de Youtube Ahí abajo tienes mi canal de Youtube Si le das al canal de Youtube Es el último vídeo que subí Y nada chicos Eso Muchas gracias por estar por aquí Os voy a dejar con un host Espero que lo hayáis pasado bien por aquí Y nada Eso Dentro de una horita Empezamos con las RVE Vale Voy a dejarlos con un host Y no mucho más chicos Hasta luego Descansad Y muchas gracias chicos Muchas muchas gracias Hasta luego chicos Chao chao Vamos allá Mira está Crowns streameando Así que os voy a dejar con él Vale chicos Está Crowns streameando Así que os voy a dejar con él Hasta luego chicos Nos vemos dentro de una hora Justa Chao Pero loco Si es que tú estás arriba ¿Crees? Que sí Pero que sigas por ahí Coño Métete por ahí Por donde los trolls Eso de eso No creo tío Puto chocas Putísimo chocas Muchísimas muchísimas gracias Por el host Ahora se viene el spam ¿No? Que grandes tío Muchísimas muchísimas gracias Bienvenido a todos Por parte del stream de chocas Que he visto que también Estaba la mítica plus